Videncia, horóscopo, la noche de Astrología, tarot, la noche de A hablar, marcar ese 806-580-580 y entraréis aquí en directo a preguntarme todo lo que queráis de salud, de dinero, de amor, todo lo que necesitéis, solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla, también podéis marcar el 91022-0100 y entraréis con Visa mucho más rápido, pero ya sabéis que podéis también marcar el 806-580-580 durante las 24 horas del día, esos teléfonos están en vuestra entera disposición para que nos preguntéis todos los temas que queráis, salud, dinero, amor, todo lo que necesitéis, hemos empezado muy mal la noche, hemos empezado con la pobrecita mía Mercedes, Mercedes cariño mío, te tienes que tranquilizar porque estás muy, muy nerviosa y para ti eso no es bueno, no es bueno ni para ti ni para tus ojos. ¿Ya tenemos llamada? ¿Hola? Ah, me dice, me dice David que no, que todavía no ha entrado la llamada, que si queréis aprovechar ya podéis empezar a marcar y entregaréis en directo a hablar conmigo. Hoy ya estamos a 8 de marzo, es el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, yo no sé si será el Día Mundial o no, yo creo que sería mucho mejor que nos dieran trabajo a todas las mujeres con tranquilidad y felicidad y no hubiera tanta política por medio y tanto si no, si no, esto todo es un cómic tarros tremendo, yo creo que es mucho mejor que la mujer nos lucháramos y tuviéramos todos más independencia y más dinero y más coberturas en todo, que no tanto bombo y platillo y estuviéramos más unidas con otras cosas, pero bueno, esa es mi opinión mi humilde opinión, ya tenemos llamada, hola, 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 cariño mío, ¿cómo te llamas? Mira, quiero preguntar por un Tauro. ¿Pero cómo te llamas tú, cielo mío? Yo me llamo Géminis. Eso es, Géminis, Géminis, el Tauro este es pareja, ¿no? No, es una tía mía. ¿Una? Una tía. ¿Qué quieres saber de tu tía, mi vida? Le oigo muy mal, Maruja. Yo a ti bien, yo también te oigo lejos, pero te oigo. Escucha. Ahora, ahora. Ahora sí, que escucha, ¿qué quieres saber de tu tía? Mira, quiero saber la salud. Muy bien. Tauro, la tía de Géminis, el problema de salud que tiene, ¿realmente es grave? Tauro, la tía de Géminis, el problema de salud que tiene, ¿realmente es grave? Pues hemos empezado mal, porque me ha llamado Mercedes y me ha dicho que se le ha muerto el hermano en el tiempo que la dije. Digo, empezamos mal. Bueno, mira, escucha, pero tú no vives con tu tía, ¿no? No. No, me dice en las cartas que tiene problemas de las piernas, me dice que ha tenido problemas de nervios, me dice que tiene problemas de huesos, que tiene un problema de salud crónico que no se la va a curar, que para mí podría ser el corazón, pero bueno, a ver, el corazón no significa que sea la muerte. Uy, pero está malita, ¿eh? Sí, pero ¿tiene un cáncer o no? A ver, yo no la veo que tenga un cáncer, pero sí la veo que tiene una cosa crónica, podría tener algo de tiroides o de hipertiroidismo o alguna cosa de esas, sí. Tiene, lo ha visto muy malo. Claro, es que lo que la veo es esto, algo de tiroides, pero los tiene desde hace mucho tiempo, eso no es que la esté matando ahora, que si tiene cosas... A ver, yo la veo que es una mujer que se está desgastando, que tiene problemas de corazón, que tiene un problema de salud crónico del pasado, que tiene los nervios mal, y la veo deprimida, lo que la veo es muy sola, tú tía, muy sola. Sí, sí que está sola, sí, vive sola. Claro, claro. Tiene el hijo, pero está más lejos. Exacto, yo la veo muy solita, y todo esto la está angustiando mucho. Maruja, ¿tiene un problema de salud grave? No, pero sí tiene muchos problemas. Ha estado operada de la rodilla. Bueno, ya te he dicho que te he dicho las piernas, pero eso... Sí, le han puesto una prótesis. Pero eso no me equivale a nada malo. No, a mí me equivale como... Dime. Parece que se le ha ido de sitio o algo. ¿Usted ve que si se le volviera a operar quedaría bien o no? Yo creo que no la van a volver a operar de momento, ¿eh? ¿Qué años tiene tu tía? 81. A Tauro, la tía de Géminis, ¿la van a tener que volver a operar de la rodilla? Es que yo no la veo todavía tan grave como para eso, ¿sabes lo que te digo? Sí, es que lo he dicho dos veces. La última vez ya... Es que exactamente, ya es la segunda vez que se lo hacen. Y yo creo, yo creo, yo creo, pues sí que la terminarán operando, ¿eh? Sí. Sí, porque es que eso no la ha quedado bien. Y no va a estar bien nunca. ¿Y le quedaría bien si la operaran? Pues yo creo que no. Yo creo, yo creo que no. ¿Qué le parece a usted que vale más que no la operen? No es que valga más, sino que los médicos la van a querer volver a operar porque se la ha movido el tornillo o lo que se la haya movido, pero no la van a certificar que la quede bien. Ah, bueno. Y en futuro lo que va a tener es un problema en la cadera. ¿En la cadera? Sí, además fijo, ¿eh? Y de la cadera sí quedará muy bien. Sí, también la operan de la cadera. Pero más adelante, sí. Más adelante. ¿Para perder más vista? Sí, pero despacito. Despacito. Un beso, cariño mío. Un beso a tu corazón. Y tampoco hay nada que hacer. No, un beso a mi vida bonita. Ya tenemos llamada, ¿hola? Hola, buenas noches, Maruja. Hola, reina mía. ¿Cómo te llamas? Soy Scorpio de 68 años. Una niña. Y quiero que me mides con Antonio García. Toma, Antonio García y Scorpio tienen futuro como pareja. Antonio García y Scorpio tienen futuro como pareja. Anda, que no hay Antonio García. Madre mía. Más que la guerra. Ahora mismo esto está cortado. Esta noche he estado con él. Sí, pero esto está cortado. A ver, cortado. Te explico. Dime. Yo futuro con esta persona no te veo. Lo que sí que veo es una situación rara con esta persona. Es una persona que si te llama, tú vas. Y además que te gusta mucho. Pero futuro como pareja no vas a tener, ¿eh? No. Ninguno, ¿eh? Eso te lo garantizo. No. Es una persona que le gusta ser el centro de atención cuando quiere. Pero nada más. Futuro como pareja no, ¿eh? Ajá. No. ¿Qué te ha dicho él? No me ha dicho nada. Nos conocemos ya un tiempo y nos hemos visto pocas veces. Esta noche hemos estado un rato juntos. Pero, pero vamos, que no, es que no me ha dicho nada en concreto. Sé que me gusta la persona. Entonces quería saber si había algo que le llamara yo la atención. Que pueda seguir hablando con él de vez en cuando, sí. ¿Y no se me ve ninguna otra persona? De momento yo lo que te veo es como que ha habido otra persona en pasado. Bueno, hace mucho tiempo. Que para ti ha marcado mucho y como que tampoco lo olvidas. Bueno. Pero futuro no se ve nada. Yo de momento no veo otra persona, ¿eh? No. Ya. Y con este te lo certifico que no será tu pareja, ¿eh? No será mi pareja. O sea, que ten los pies en la tierra. Y de otra pareja, ¿eh? Yo no le veo otra pareja. Lo que le veo es como que le gusta hablar con gente. Ajá. Eso no es tener otra pareja, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero es que la tita tampoco te concertúa como pareja, ¿eh? Ya. Discúlpame. Tú para él no eres su pareja. Eres una amiga. Una amiga. Que puede hablar contigo o que te puede llamar, pero eso no es ser una pareja. Ya. No, 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 no. No confundas a que él no te trata como pareja. No, no, no. Es a mí, me gusta a mí, ¿no? Pero que yo quería saber si yo le agradaba a él porque él me trata bien. A ver, agradar es una cosa y tener futuro con esa persona es otra. Yo no le veo que tú le desagrades, pero tampoco le veo a él que esté predispuesto a tener una relación seria. Como amigos, pues sí, a lo mejor continúas, pero él no quiere una pareja. Es que no la quiere. No es que no te quiera a ti, es que no quiere una pareja. Ya. Claro. Vale. Vale. Muchas gracias, Maruja. A ti un besito, mi vida. Un besito, hasta luego. Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas tardes, Maruja. Hola, cariño mío, ¿cómo te llamas? Libra. Hola, Libra, ¿qué quieres saber, mi niña? Bueno, pues es una cosa un poco delicada. A ver. Me operaron de un carcinoma bastante grande. Sí. Hace cosa de mes y pico. Sí. Hoy he empezado el tratamiento. Sí. Me han dicho que en los análisis tengo cosas buenas, pero que era bastante grande el esto y algunos ganglios. Entonces voy a empezar, he empezado hoy a la mañana el tratamiento de quimio. Sí. Será cierto tiempo, luego me van a dar radio. Sí. Y luego la pastillita esa que se pone para unos cinco años. Sí. Quisiera saber qué tal voy a responder al tratamiento. Libra. Hoy he respondido muy bien. Libra. ¿Realmente va a responder bien al tratamiento que le han dado sobre el calcinoma que ha tenido? Libra. Bueno, lo vas a pasar mal, ¿eh? Si te digo que lo vas a pasar bien, te miento, porque la carta que me sale en el corte es el ermitaño. Y para mí el ermitaño es una persona que se deprime, que lo va a pasar regular, que va a tener altos y bajos. O sea, que la verdad, si te digo que va a ser perita en dulce, tú me llamarías y me dirías, Maruja, eres una mentirosa. Que si vas a salir adelante, ¿qué es lo que a ti te interesa o lo que tú quieres preguntar? Me dicen las cartas que dentro de haber sido muy grave, porque ellos al principio, cuando te lo han cogido, no esperaban que fuera tan fuerte, pero luego ha sido fuerte. Me dicen que poco a poco irá saliendo adelante, que yo no veo cartas de muerte y que poco a poco irá saliendo adelante y sales bien. Que te va a costar, sí, que va a ser regular el este y que si lo vas a aguantar bien, sí, pero con altos y bajos. O sea, que no es que te diga, pero morirte no te vas a morir, veo que sales adelante y veo que lo superas. O sea, que lo voy a superar. Sí, porque te sale la carta de la suerte, mira, esta es la carta de la suerte, te sale pegada a ti. Y yo cuando sale esta carta es como decir, Maruja, lo tengo, esto es cuando te toca la lotería, con esta ahí la ruleta de la fortuna es la lotería, pues esta tiene la suerte, ¿sabes? No la suerte de lotería, la suerte de lo que hemos preguntado. De la salud. Exacto, sobre lo que hemos preguntado. Te va a costar, no va a ser una cosa corriente, yo creo que de aquí a pasado el verano lo vas a pasar regular y luego ya acomodarte un poco a las circunstancias. Eso es. Lo has entendido, ¿no? Pero, pero... No te salen cartas de muerte, no. Eso te quería decir. No, no, ya sé, ya sé lo que tú... Lo voy a superar. Ya sé lo que tú me ibas a preguntar y no. Si te hubiera salido cartas de muerte te hubiera dicho, mira, yo lo veo que está regular, mal y tal y cual, pero no, 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 no. Me dicen que lo que has tenido era bastante fuerte, me dicen que los médicos están satisfechos con lo que han hecho y que lo que te van a poner es justo lo que te tienen que poner. Sí, porque era de 10 centímetros. Por eso te lo estoy diciendo. Y luego varios ganglios afectados también. Sí, por eso te lo estoy diciendo. Escúchame, cuando tienes los ganglios afectados como en lo tuyo, ¿puede haber sido algún problema familiar que haya habido alguna persona de cáncer en tu familia? Sí, hace muchos años murió mi hermana. Efectivamente, es que sale eso. Que es algo como que los ganglios esos ya venían del pasado, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Y lo otro ha brotado, claro, ha brotado. Pero vamos, que sales adelante, sí, cariño mío. Un sin rotunda. Pues eso es lo que me anima, porque me han dicho que dentro de lo malo, que hay también cosas buenas que tengo. Sí. Y entonces, al tratarme el cáncer, eso, porque la clase de cáncer nos dijo que era de los mejores, o sea, monocularmente o no sé qué, de los mejores. Por ejemplo, el que tuvo mi hermana era adultal. Ya, pero es que lo que tuvo tu hermana y lo que has tenido tú, eso solamente se ha hecho entre vosotras en los ganglios, pero no en el melanoma que te ha salido, claro. ¿Lo has entendido? Sí, no, melanoma no he tenido, ¿eh? No, el otro, ¿cómo lo has dicho? Carcinoma. Carcinoma, perdón, es que yo... Eso es, perdón. Bueno, perdón, no, lo he cambiado el nombre, pero sí es ese. Sí, pero lo de tu hermana, los ganglios también los tuvo que tener. Pero vamos, no te preocupes que sales adelante, te lo garantizo. Oye, despacito, ¿eh? No te vayas a creer que esto es mañana, mañana no me llame. No, 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 no. Te quiero dar a entender que de aquí a unos meses pues estarás baja de ánimo, estarás así cuando te vayan dando cosas. Pero bueno, que tú seas fuerte porque puedes, ¿vale? Sí, porque me da mucha fuerza mi hermana, porque lo llevo con una categoría, la enfermedad. Yo creo que me está dando fuerza ella. Muy bien, cariño mío. Un beso, corazón. Gracias, Maruján. A ti, mi vida, un besito. Ya tenemos llamada, hola. Buenas noches. Acabo de hablar con usted, referente a una pareja. Ah, eres Mercedes, ¿verdad, hija mía? Hola, mi vida, es que entrábamos en esto y por eso era. Dime, cielo mío. Yo quería hablar con usted privadamente, no tiene un número privado usted. Tengo un número privado, pero lo tienes que buscar en internet, cariño. Me tienes que buscar marujazorrilla.com y ahí salgo. Ahí sale un número de teléfono, llamas a ese teléfono y ya es privado. Esto, ¿y me puede mirar todo el trabajo de mi hijo? Si va a tardar mucho, por favor. ¿Cómo? Tu hijo era Acuario, Acuario, el hijo de Mercedes. ¿Le va a salir pronto un trabajo en el cual lo va a coger? Tenemos que preguntar si lo va a coger. Sí, sí, sí. Porque si no lo quiere coger, no lo va a coger, ¿sabes lo que te digo, no? Ya. Se me ha caído la carta del colgado. Me dicen las cartas que tu hijo es un niño grande, un niño un poco malcriado o muy mimado. No, muy mimado no, porque yo no he tratado de rejatarlo. Ya, pero no consiste en eso, sino quiere decir que a lo mejor ahora te has bajado la guardia y está él un poco subido. ¿Qué va? Si tu hijo no está buscando trabajo, ¿cómo le va a salir trabajo? Si termina la carrera y está echando currículos. A ver, a ver, Mercedes, a ver. Todas somos madres y sabemos lo que hacen, pero tu hijo no está buscando trabajo bien. Tu hijo dice que está harto de esta situación, que él quiere que le venga un trabajo. Él es inteligente, pero no está haciendo nada. Solo está pensando en esta mujer, en esta mujer y en esta mujer. Claro. A ver, y donde lo está buscando, que es en donde vivís, ahí no hay trabajo. Eso ya lo sé yo. Claro, es que él lo sabe. Y si no se mueve, no lo va a encontrar. ¿Que se le va a salir trabajo a Mercedes? No, 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 no. ¿Por qué, Maruja? Pues porque él no lo está buscando bien. Él dice que la única solución que tiene es hacer un cambio de vida y él no lo quiere hacer. Y la pareja no le deja ni a sol ni a sombra, pero tampoco tiene futuro con ella. En futuro cortará, lo que pasa es que tardará tiempo. Ya, cuando haya un criado, una criada por el mérito, se sufre. Ya, pero a ver, escucha, Mercedes, tienes que relajarte. Tienes que pensar, tienes que pensar en ti, no en tu hijo. Porque como sigas así, la que te va a sacar enferma eres tú. Bueno, ya hablaré con usted mañana buscando un nombre y ahora conocemos detenidamente. Vale, cariño mío. Ahora lo que podemos hacer. Vale, un beso, mi vida bonita. Un beso, gracias. A ti, corazón, ¿ya tenemos llamada? Hola. Hola. Me dicen que no tenemos llamada, que podéis aprovechar, ya sabéis, marcando ese 806-580-580. Hemos cambiado el número y es 806-580-580-580. Que tenéis que empezar a marcar ya este número, si queréis entrar a hablar en directo conmigo, en el 806-580-580. También podéis marcar ese 91022-010091022-0100, que estoy en directo. Que si marcáis ese teléfono, entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todos los temas que queráis. Salud, dinero, amor. Me dicen que no tenemos llamadas, que podéis aprovechar ahora en ese teléfono que hemos puesto nuevo. 806-580-580. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Ah, me dicen que no, que no nos ha entrado la llamada. Que me dicen que no, que hemos cambiado el teléfono, pero que bueno, que marcando ese teléfono entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todos los temas que queráis. 806-580-580. Ah, no, es que me está diciendo David que claro, como antes teníamos otro teléfono, a ver si estáis marcando el otro teléfono y os estáis yendo al gabinete. No, 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 no. Y marcar el 806-580-580 y entraréis aquí directamente al plató a preguntarme todo lo que queráis. Ya tenemos llamada, hola. 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 Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Miguel. Hola, Miguel. ¿Has tardado mucho en entrar? Hola. Miguel. Dime. ¿Has tardado mucho en entrar, cielo? No, nada. Vale, me alegro, gracias. ¿Qué quieres saber mi niño? Mira, si mi exnovio va a regresar conmigo o algo así. ¿Cómo? Si mi exnovio va a regresar conmigo. A ver, en la pareja de Miguel, ya, ya, su exnovio, ya le he oído. Su exnovio va a volver con él, va a volver con Miguel, el exnovio de Miguel. Exnovio, exnovia. ¿Eh? Exnovia. 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 Ah, te había entendido novio. Novia, novia. Perdóname, ¿eh? La pareja de Miguel, ¿va a volver con él? ¿Tiene futuro con la pareja que ha tenido Miguel en el pasado? ¿Va a volver con él? Bueno, pero sí que hablas con esa persona o no hablas con esa persona. No, nada, contacto cero. Cero. Porque me dicen que lo que sí que te veo es como una comunicación o en el final me sale una comunicación futuro con esta persona. De momento la situación va a seguir cortada, pero en futuro, futuro volverás a hablar con esta persona. Me dicen, ¿esta persona tiene otra pareja aparte de ti? No. Es que aquí sale, pero era tu pareja pareja, eres de convivencia, habíais convivido. Sí, tres meses. Exacto. Es que me sale como que esta persona se está acordando mucho de ti, pero como que la situación es como muy caótica. Me dicen las cartas que sí que volverás a tener comunicación con esta persona, pero aquí veo una tercera persona. Es que el problema que tuve con ella fueron mentiras y quererme meter en medio de una amiga y de ella. Miguel, yo veo una tercera persona, cariño mío. No, y sí, no sé. Aquí hay una tercera persona. ¿Cuánto hace que has cortado? Hace casi 15 días. Pues aquí hay una tercera persona que si va a volver contigo. No sé, lo que yo no creo que tengas futuro con esta persona. Lo que sí que creo es que volverás a saber de esta persona y llegarás a hablar. Pero futuro no, porque hay una tercera persona en futuro. No, que yo sí. ¿Eh? Ok, ok. Entonces no va a regresar nunca conmigo. Un beso, cariño mío. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Hola. ¿No tenemos llamada? Hola. Hoy no nos quieren contestar. 806-580-580-580. 806-580-580-580. ¿Eh? ¿Hola? 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 Me tienes loca, ¿eh? Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Marujo, buenas noches. Capricornio de 62. ¿Eres? ¿Cómo? Capricornio. Hola, Capricornio. ¿Qué quieres saber, mi reina? Mírame la economía. Lo juego a dar a ver si tendría un golpe de suerte este año. A ver, en este año que estamos, ¿la puede llegar a tocar la lotería o venirle algún dinero extra a Capricornio por algún sitio? Oye, lo mismo te recibes una herencia. ¿Te ha tocado alguna vez ya algo? No, siempre me toca el reintegro, siempre me toca un poquito, un poquito, pero a poquito. Pero que no llega a terminar de cuajar, ¿no? No, exactamente. No, pues yo no veo lotería, cariño mío. No, no hay nada, ¿verdad? No, me dice las cartas que te puede tocar lo que juegas. Me dice las cartas que en algún momento te puede tocar un poquito más, o bueno, más, 80 euros, 90, pero no lo que tú estás buscando, ¿no? Bueno, nada, pues bueno, seguiré tentando la suerte. Me dice las cartas, escucha, este año de 2019-2020, en el 21 sí que te podría tocar algo, ¿eh? Sí. Sí, en el 21, porque me sale el 21. Sí, bueno. ¿Vale? Vale, muy bien. Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada, ¿hola? ¿Hola? Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Ángel. Hola, Ángel. ¿Qué quieres saber, cielo? ¿Qué será del futuro mío? ¿En qué terreno? En el amor. En el amor. ¿Tienes pareja ahora o preguntas por alguien en particular? Tenía pareja. Tenías, pero ahora no tienes. Ángel, en futuro, le va a llegar a salir pronto una nueva pareja. Ya con eso nos vale. Ángel, en futuro, le va a salir una nueva pareja. Me dicen que ha habido un cambio en tu vida. Me dicen que te has llevado una gran desilusión en pasado. No sé por qué. Eres una persona que te comes muchísimo la cabeza en cuestión de pareja, ¿vale? Me dicen las cartas que aquí hay una persona del pasado que te sigue gustando. Que si tú quisieras, a lo mejor volvías a hablar con esa persona. Pero es como que estás muy negativa hacia esa situación. No sé por qué estás tú muy reacio, no lo sé. Que si te va a salir pareja en futuro, un sí rotundo. Y no va a ser la del pasado, ¿eh? Con la persona del pasado puede ser que vuelvas a hablar. Puede ser que tengas alguna comunicación o te enteres alguna cosa de esa persona. Pero no va a ser tu pareja en futuro. Te viene una pareja muy, muy, muy bonita. La vas a conocer en un viaje, Ángel. En un viaje o algo que vayas a hacer de algún... Algo de alguna situación de un viaje o que tengas que trasladarte a algún sitio. O hagas algo. Puede ser en Semana Santa o en verano. Y te viene alguien nuevo, ¿eh? De aquí en máximo siete meses tienes una persona que va a ser muy bonita para ti. ¿Y será en el futuro? Ya a mí me dicen que sí, pero no la del pasado, ¿eh? Con la del pasado puedes tener alguna comunicación o volverlo a ver o tener alguna... Pero esa persona no te conviene para nada. No, porque has tenido muchos problemas con esa persona, ¿a que sí? Sí. Esa persona no te conviene para nada, Ángel. Pero en futuro te sale una pareja, te lo garantizo, ¿eh? Un beso, corazón mío. Ya tenemos llamada, ¿hola? Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Escorpio. Hola, Escorpio. ¿Qué quieres saber, mi niña? Quiero saber sobre mi hijo, Aries. ¿Qué quieres saber de Aries? Mira, por mediación de una unquema amiga en un gran hotel, lo han llamado para un currículo, una entrevista. Para trabajar. ¿Tú crees que él aceptará? ¿Qué me has dicho que era tu hijo? Aries. Aries, el hijo de Escorpio. ¿Va a llegar a aceptar el trabajo que le van a ofrecer en ese hotel? ¿Lo va a llegar a aceptar? ¿Sabe que ha venido de mí y como últimamente lo he visto? Pero es que no quiere, no quiere, él no quiere trabajar ahí, ¿eh? No. No, me dicen las cartas que no. Que no, pero vamos, que no. Esto es lo que tiene muchas ilusiones de que trabaje eres tú, pero él no. Él tiene muchos problemas emocionales, este niño, ¿eh? Sí, sí. Ha tenido muchos problemas de amistades, ha tenido problemas con trabajo en pasado. Yo no le veo que lo quiera aceptar, ¿eh? Tan fácilmente. Yo creo que viniendo de mí, porque lo he visto últimamente hacia mí como odio. Y no hacerle... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que tu hijo contigo tiene muchas contradicciones. Tú tienes otro hijo, ¿verdad? ¿Qué es una hija? Sí, sí. Otro mayor. Otro mayor. Él cree que tú a él no le quieres, él cree que tú quieres solo a tu hijo el mayor. Él lo está en el extranjero, está trabajando, es enfermero. ¿Está trabajando en el extranjero? Sí. Claro, por eso él se cree que tú solamente hablas de tu hijo el mayor, porque tu hijo el mayor hace, porque tu hijo el mayor deshace, porque tu hijo el mayor... Y él se siente... Y luego las amistades que tiene no me gusta ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna, Maruja. Ninguna, cariño mío. ¿Y crees que se irá con ella? Sí. Que hay una manera de... Claro que fue por una íntima amiga. Ya, claro, pero es que él lo que no quiere es que tú sepas nada de su vida. Sí, sí, que sea yo la que... Y escucha a tu hijo el pasado bebía, ¿lo sabes? Y algo bebido, sí. Sí, sí, no hace falta que me lo digas, pues cuidadito encima el camarero, pero bueno. No, pero que no va a querer ir, ¿eh? No. Y emocionalmente, ¿cómo lo ves? Pues lo veo mal, le veo que esas amistades no son buenas para él, le veo que le tiene muy comido el tarro, que él no quiere hablar contigo para nada. ¿Vive en tu casa todavía? No, más bien se queda en casa de un hermano que tengo soltero. Claro, porque yo no le veo que él quiera vivir contigo. Hace unos cuatro meses. No, más bien, es que no quiere. Y yo, en vez de decírselo tú, que se lo ofrezca a tu amiga, pero desde luego él no va a querer, y menos si se lo ofreces tú. No. Pues vamos a ver. ¿Vale? Un besito, cariño mío. Vale, buenas noches, gracias. A ti mi amor, 806-580-580 o el 91022-01-091, 022-01-00, que estoy en directo. Y que podéis marcar ese teléfono para preguntarme todos los temas que queráis. Salud, dinero, amor, todo lo que me queráis preguntar, solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. Ya tenemos llamada. Hola, 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 cariño mío, ¿cómo te llamas? Te llamo Aries. Hola, Aries, ¿qué quieres saber, mi niña? Quiero saber de mi hija que me va a dar subastar a la casa, el banco, y ella lo quiera arreglar. A ver si pueda arreglarlo, o sea, la va a dar subastar. ¿Cómo se llama tu hija? Teresita. Teresita, la hija de Aries, ¿va a llegar a poder parar la subasta y arreglar el tema de su madre? Pero si ya te la han metido en la subasta. Sí, pero ella quiere arreglarlo. Ya, pero ahora ya no puede, ahora ya no puede. No puede. No puede. No puede, reina. Se lo van a subastar, entonces. A mí me dicen las cartas que tu hija, por mucho que quiera hacer, no puede, porque esto ya está metido en el juzgado. Pero ella quiere hacer, ofrecerle la cantidad al banco, a ver si no se la subasta y quitarse ella con la casa. A ver, escúchame, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero si ellos ya lo han metido judicialmente, lo tienes muy difícil por mucho que tú lo ofrezcas. Porque aquí ya no es el banco, aquí ya viene otra cosa legal. Lo más que podría hacer es, cuando la subasten, ofrecer ella en la subasta. Sí, pero si llega de acuerdo con el banco, ¿no puede retirar el banco la subasta? No, o sea, el banco no lo puede parar una vez que ya ha empezado. No. Vale. Una vez que ya ha empezado, no. Lo tiene muy negro. Ni aunque lo pagara. No. Muy bien. Un beso, cariño mío. Muchas gracias, Baruja. A ti, mi vida bonita. Muchas gracias, gracias. A ti, mi amor. Ya tenemos llamada, hola. 8, 06, 8, 06, 580, 580. Ya sabéis que tenéis que marcar 8, 06, 580, 580. Es que nos han cambiado el número, David es malo. Nos han cambiado el número y ahora tenéis que marcar el 8, 06, 580, 580. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, buenas noches, Maruja. Buenas noches, mi niña. Hola, mi reina. ¿Cómo te llamas, cielo mío? Mira, yo me llamo Alessi, soy Tauro. Hola, Tauro. ¿Qué quieres saber, mi vida? Mira, yo quiero saber porque mi casa tiene muchos secretos y resulta que yo me enteré que mi madre, cuando quedó embarazada, tenía dos hermanas gemelas. Sí. Y yo quiero saber si mi hermana gemela están vivas o están muertas porque yo no me lo creo. Las hermanas gemelas que les han dicho, a Tauro, las hermanas gemelas que le han dicho que ha tenido su madre, ¿es cierto que están vivas? Sí, yo creo que sí, porque yo fui al cementerio para saber si están enterradas y me dicen que no, que no están ni en el cementerio ni en el nicho, nada. No aparece el libro. Y eso fue en el franquismo y yo quiero saber si están vivas o están muertas. A mí me dicen que están vivas, ¿eh? Me dicen que una de ellas, sí, me dicen que una de ellas a lo mejor ha muerto luego, pero la otra no. Aquí hay, una puede que haber tenido algún problema de salud, malo o algo, pero están vivas, pero son ya mayores, ¿no? Sí, yo creo que hay que estén vivas porque, vamos, a mí me dejaron secado porque me quiero decir, mira, ellas están vivas. Que están vivas, pero, a ver, escúchame, te pregunto, pero que ya son mayores tus hermanas estas. Ya, ya, ya. ¿Qué años tendrían? Bueno, yo sé que cuando eran pequeñitas tendrían entre un mes y pico. No, yo te digo que qué años tendrían ahora ellas. No me acuerdo ahora. ¿Pero qué años tienes tú? Yo nací en el 14 de 5 de 1972. ¿1972? Sí. O sea que tienes 45, 40 y... ¿Cuántos años tienes? 47. Eso es, 45. Yo estaba echando la cuenta por encima. A mí me dicen... Después me enteré otro secreto que resulta que mi padre estaba casada con mi madre. Sí. Y resulta que mi padre tuvo otra relación con otra mujer y tuviera un hijo y una hija. Una hija en Barcelona y un hijo aquí en Tenerife. Pero esas cosas en aquella época ocurrían mucho, cielo. Ya, ya. ¿Y a ti esto qué te soluciona sabiéndolo? Te pregunto. Pero que yo creo que solucionarlo porque aquí en esta casa hay muchos secretos. Ya, pero a ti qué te soluciona. A ver, escúchame, escúchame, escúchame. Dime. ¿A ti qué te soluciona? Si supieras algo. No te va a solucionar nada. Lo que tienes que solucionar es tu vida y pasar de los secretos de familia. Es que todas las familias, todas las familias en el mundo entero tienen secretos. No secretos, sino cosas, problemas y de todo. Lo que tienes que vivir es bien tú y punto. Porque tú eres muy joven, reina. ¿A ti qué te va a solucionar el saber si tus hermanas viven o están muertas? No, no te va a solucionar nada. Mira, quiero saber una cosa. Así tú me puedes mirar cómo tengo la salud. Eso sí. Tauro, el problema de salud que tienes realmente es grave. Tauro, por eso te he dicho que te cuides tú, que es lo principal. Que te olvides de los secretos. Antiguamente había mucha gente que tenía muchos secretos. Pero tu madre no. O sea, tú eres joven. Yo tengo un hijo del 75, fíjate. O sea que... Yo soy un chico. Tú eres un chico. Yo tengo un niño del 75, por eso te he dicho. A ver, mira, me dicen las cartas que te tienes que cuidar los huesos. Eres muy joven para tener estos problemas. Escúchame. ¿Eres un chico y te gustan los chicos? Sí. Es que me sale que te tienes que cuidar en futuro, no tengas algún problema de transmisión sexual. Y es porque por los chicos. Te veo como otra pareja, por eso te lo estoy diciendo, ¿vale? Sí, sí, yo tengo pareja, soy un chico. Pero que te dice que tengas cuidado por algún tipo de relación sexual en futuro. No sé por qué. Bueno, me dicen las cartas que va a haber una muerte cercana a ti, que es de un hombre, que es familia. Y me dicen las cartas que te tienes que cuidar los huesos. Pues eres muy joven, ¿no? Para tener este problema. Yo tenía una... Eso de los huesos que se abren. Sí. Una... Una... Para tener los masajitos, las espaldas, para quitar los dolores y eso. Ahora, me dicen las cartas que tengan mucho cuidado en cuanto con quien haces el amor, no vaya a ser que tengas algún problema de transmisión sexual, ¿vale? En futuro, futuro. Un beso, corazón mío. Ya tenemos llamada. Hola. Hola. Maruja. Dime, cariño mío, ¿cómo te llamas? Me está... Te estoy yendo fatal y estoy deseando hablar contigo. Yo a ti te oigo... Yo a ti te oigo perfectamente. ¿Cómo te llamas? Arancha. Hola, Arancha. ¿Qué quieres saber, mi niña? Arancha. ¿Qué quieres saber? Dime, Maruja. Quiero saber... Quisiera saber tantas cosas... Bueno... Que como es una llamada, no te la puedo hacer. Vale. Pero dime, ¿cuánto futuro me espera? ¿Qué futuro me espera? Próximo, ¿me voy a morir pronto? ¡Ay, qué graciosa! Arancha, el problema... No, 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 no te lo digo porque me encuentro... No, Maruja, es que me encuentro tan mal... Pobrecita, Arancha, el problema de salud que tiene realmente es grave. No, no te lo he dicho en broma. Te he dicho que, claro, me preguntas que cuando te vas a morir y digo, oye... No morir, depender de los demás. Tanto, tanto... Mira, me dicen las cartas en el corte que estás pasando una depresión tremenda, que te sientes muy sola, que te sientes que necesitas mucho cariño y no tienes mucho cariño. No sé por qué. ¿Por qué? Que si... Porque no lo tengo. Bueno, que... Y yo, sin embargo, doy mucho cariño, Maruja. Claro, pero... Doy muchísimo cariño. Ya. Que si tienes problemas de salud graves... A ver, lo que te veo es una depresión tremenda, te veo que problemas de salud graves... Sí, yo sé que tengo una depresión, pero esa depresión va conmigo hace muchos años, pero yo intento superarla. Intento superar mis dolores, porque tengo una fibromialgia, una artrosis, herries fiscales, etc. Pero eso es... Tengo tantas cosas, Maruja. Ya, pero es que, hija mía, escúchame, lo que peor veo, lo que peor veo es la soledad que tienes. Terrible, pero ahora ha venido una hija a vivir conmigo, pero me temo... A ver, tú que le ves a esta soledad conmigo, con mi hija ahora, que ha tenido tantos problemas, que viene a aprovecharse de mí. Hombre, yo lo que veo que tu hija, por un lado a ti te hace ilusión que venga tu hija y por otro lado no quieres que venga tu hija. A ver, las dos cosas van juntas. Las dos cosas van juntas, porque tú sabes que tu hija, en un momento dado para tenerla tres días, muy bien, pero como se queda a vivir contigo te va a agobiar de tal manera que no sé yo quién va a coger más depresión, si por tenerla o porque no venga. Exactamente, sí, yo también lo sé, pero ¿qué hago? Porque yo físicamente solo me puedo estar en casa, justo, justo ya, porque ya no puedo, porque tengo una estrosis de rodilla terrible. Pero ella me ayuda, pero cada vez con su pareja que me viene a casa con el otro, tú te imaginas, ¿no? Sí, una madre. ¡Uh! Pues peor para ti, cariño. Mucho peor para ti. No me extraña, te vas a poner de los nervios. Claro. Cada vez que me pasa una posición, está mal, que viene a dormir, que se va mañana, y yo entonces tengo una depresión que como tengo... Tengo fibromialgia, pues entonces de la misma, en un cuarto de hora me pongo mala. Y es así, la fibromialgia es así, cariño. Hoy puedes estar muy bien, muy bien, y a los diez minutos te pones malísima y es que te ves morir. Sí, 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 en cinco minutos me pongo malísima. Claro. Y tu hija, a ver, si te viene tu hija a vivir contigo, yo te diría que te lo tomes con filosofía, porque si no te vas a amargar la vida más. Claro. Para ti no es bueno, porque aunque tú estés muy malita y tengas fibromialgia, si estés hasta el gorro de todo, estás sola, pero estás más a gusto. Sí, cinco hernias discales, otro, pero es escoliosis, tengo mil cosas. Claro, es que eso es muy duro. Maruja, tengo mil cosas. Atrasis en las rodillas, yo no puedo andar. Claro. Tengo todo, Maruja, y estoy viéndote a ti y estoy con ganas de hablar contigo, porque me parece la persona más humana que yo he visto. Hombre, tampoco te pases, ¿eh? Que yo tengo también... No, 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 no me paso, porque yo soy una persona muy humana y te veo a ti, que eres de las únicas humanas que sí. Que también tengo carácter, que también tengo carácter, cariño. Claro, es que hay que tener carácter, hay que tener de toda la vida. Mi niña bonita, mi niña bonita, yo te aconsejaría que si viniera tu hija a vivir contigo, que procure no molestarte mucho. Ya, pero encima te vienen con problemas sociales de que hay de empadronamiento y todo esto. Por eso te lo estoy explicando, porque para ti eso va a ser, vamos, que te vas a subir por las paredes al final. Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Soy Leo, de 59 años. Eres una niña, ¿qué quieres saber? Quería saber por la salud de mi marido. ¿Cómo se llama tu marido, mi vida? Acuario. Acuario, el marido de Leo, el problema de salud que tiene, realmente es grave. Acuario, el marido de Leo, el problema de salud que tiene. Realmente es grave. Tu marido ha pasado ya un problema con la tensión en pasado, ¿verdad? Sí. Me dice en las cartas en el corte que ha tenido un problema con la tensión. Me dice que tiene un problema de salud crónico, que no se le va a curar. Y me dice en las cartas, ¿ha tenido ya alguna cosa en el riñones o la vejiga? Sí. Y me dice en las cartas, pues que se tiene que cuidar, ¿eh? Porque le veo también problemas de corazón. ¿Ha habido una muerte hace poco por parte de la familia de tu marido? Eh, de la de él y la mía. Ah, pero, vale, vale. ¿Qué me sale una muerte? Mi madre y la suya. Exactamente, me sale una muerte. Bueno, como me has preguntado por él, me sale la familia de él, ¿vale? Por eso me sale. Escúchame, me dicen en las cartas que tu marido es muy complicado para que le cuides. Me dicen que tiene problemas de tensión, que se tiene que cuidar, que se tiene que cuidar un poco el corazón y que tiene un problema de salud crónico que no se le va a curar. ¿Tiene azúcar tu marido? Sí, también. Es que es lo que le veo. Y luego le sale el corazón, le sale una muerte familiar que ya ha sido y le sale que se tiene que cuidar. Punto. Pero no tiene arreglo, ¿no? No, porque es que él es así y no lo vas a cambiar ni tú ni nadie. No, yo digo la salud. Ah, la salud, no, que te quiero decir que es que tiene muchas cositas, pero que él tampoco se cuida mucho. Y si no se cuida mucho en futuro. En futuro va a tener un problema de huesos también muy grande, ¿eh? Incluso yo te diría con una operación. Pero vamos, que no le vas a dejar ni él te va a dejar a ti, cariño. Un beso, corazón. Un besito, mi reina. Ya, 806-580-580, que hemos cambiado el número. Y el número nuevo es el 806-580-580. También está el otro número, que es el 9101022-01-00. 91022-01-00. Ya tenemos llamada, ¿hola? Vale, 806-580-580-580. Estos números podéis marcarlos durante las 24 horas del día. Me dicen que no tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcar, podéis entrar directamente aquí, hablar conmigo en directo. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. No tenemos llamadas, que si queréis ahora ya marcarlos durante las 24 horas del día. Gracias por ver el video. 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 Vale. Un beso, corazón mío. Muchas gracias, Val. A ti, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. 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 Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres, Maruja? De momento, sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy Cáncer. Hola, Cáncer. ¿Qué quieres saber, cielo mío? Te iba a decir, a ver, ¿quién me ha llamado? Yo, Cáncer. Escucha, Cáncer. Te iba a decir, ¿quién me ha llamado? ¿Tú a mí o yo a ti? Pues, hija, quiero saber. ¿Qué? ¿Qué quieres saber, cielo? No, yo, yo, a ti. Yo, a ti te he llamado. ¿Qué quieres saber, cielo mío? Quiero, quiero saber, a ver cómo, porque no tengo más que problemas y mucho cansancio y me duelen todos los huesos y estoy hecha polvo. A ver qué quiero saber, a ver lo que quiero. A ver, la salud, Cáncer, el problema de salud que tiene realmente es grave. Cáncer, el problema de salud que tiene realmente es grave. A ver, mi niña. Bueno, me dicen que los huesos los tienes hechos una papilla, ¿eh? Me dicen que eres muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. Y que tú misma te provocas las situaciones. Estás pasando un tema emocional de familia. ¿Qué te pasa con tu familia, reina? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Sí. Sí. ¿Qué te pasa con tu familia? Pues, mi familia pasa que mi yerno la han encontrado cáncer. ¡Oh! La han encontrado cáncer, la han encontrado cáncer. Le están poniendo la quimioterapia. No puedo ir a ver a mis nietas porque están poniendo... Y yo no puedo andar, no puedo ir, no puedo coger un autobús. No puedo bajar a la calle. Estoy aquí sola, 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 sola. Y estar desesperada. Desesperada, desesperada. Sí, sí, sí. Pues mira, tu yerno me dice las cartas que se cuide mucho porque el problema que tiene no es muy bueno. A ti me dice las cartas que lo único que deberías devolver al médico para que te viera esas piernas. Porque yo lo que veo es que retienes mucho líquido. Mucho, sí, sí. La tengo muy hinchada. Exactamente. Retienes mucho líquido y eso te está provocando un parón tuyo personal muy grande. También tienes que cuidarte mucho el corazón porque tienes ahí como que al retener el líquido, eso no es bueno para tu corazón. Y deberías de ir al médico para que te viera esa parte. Sí, sí, sí. No sé, estoy leyendo, estoy de médicos. Pero cada uno me dice una cosa y la verdad que no me hace caso. Pues tienes que volver porque tú lo que tienes es una retención de líquidos tan fuerte que te está perjudicando hasta el corazón, cariño. Claro, 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 claro. Y no me gusta eso, no me gusta. Maruja, ¿el problema de salud que tengo es grave? No, pero sí que es verdad que tienes que mirar eso para que tus piernas empiecen a funcionar un poquito mejor y tu corazón también. Lo de tu yerno no me gusta y lo tuyo, tienes que decir al médico que te dé pastillas para no tener esa ansiedad que tienes. Sí, es que tengo ansiedad, tengo de todo. No tienes de nada, no tienes de nada, no es grave lo que tienes, sino que te estás provocando muchas situaciones en tu vida, que te lo estás comiendo todo y eso te está creando mucha ansiedad. ¿Me has oído, no? Sí, sí. Un beso, corazón mío. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Hola, buenas noches, Maruja. Hola, cariño mío, ¿cómo te llamas? Isabel, Géminis. Géminis, ¿qué quieres saber, mi niña? Mira, quería saber si tenía futuro con un escorpio. Géminis y escorpio tienen futuro como pareja. 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 ¿Uno de los dos es separado o soy los dos separados? Los dos viudos. ¿Cómo? Los dos viudos. Exacto, es que yo veía una separación de algo raro. Que si tienes futuro como pareja. A ver, aquí hay una tercera persona por parte de uno de los dos. ¿Quién de los dos tiene otra persona? No. Sí. Yo no, vamos. Pues será él. ¿Tiene otra persona, cariño mío? ¿Tú tienes relaciones de cama con este hombre? No. ¿Por eso? Porque él tiene otra persona. ¿Él hace el amor con alguien? Ni idea. Y no tiene futuro con él ninguno, si él no está enamorado de ti. Si tiene otra persona, cariño. Pues es viudo hace poco. Pues será viudo hace poco, pero tiene otra persona. No, no, no. Es que le sale en el pasado, no en el futuro. Mírala, le sale aquí la carta que tiene él otra persona. Me dice las cartas que futuro con él ninguno, aunque tú te lo propongas. Y que él tiene otra persona, vamos, fijo. No, como conocido, como vecino, como lo que te dé la gana, vale, pero como pareja no. No, que él no está enamorado de ti. Si le sale otra persona. Mejor mirar un poco la salud. La tuya. A ver, Géminis. Géminis. Géminis, el problema de salud que tiene, realmente grave. ¿Cuánto hace que se ha quedado viudo? Pues siete meses o así. Pues tiene otra persona ya. ¿Te han operado ahora a ti de algo o te quieren operar? Me han operado, sí, ya. De un hombro, sí. Exacto. Te han operado en pasado. Me dicen las cartas que todavía estás sensibilizado, que te tienes que cuidar mucho eso. Te veo que también has tenido un problema vaginal en pasado. ¿Has tenido ya un problema vaginal? Sí, hace años. Exacto. Te veo que estás muy deprimida. Te veo que lo estás pasando mal. Me dicen que en futuro te sale una pareja nueva, pero que no es ese hombre. Y me dicen las cartas que te tienes que cuidar la tensión y el corazón. Estás pasando una etapa de tu vida muy mala. No sabes qué hacer con tu vida. La operación ha salido bien, aunque va muy lento, todavía te duele o tienes sensibilidad ahí. Pero bueno, ha salido bien. Y luego me dice... ¿Y la pareja tarda mucho? Yo creo que hasta final de año no te va a salir, pero sí que te sale una pareja a final de año. ¿Estable? Por lo menos una persona, a ver, que te va a reanimar el ánimo, porque estás más baja que otra cosa. Yo no sé si es que no quieres pareja o quieres pareja. A ver, entendámoslo a las dos. Ya no sabes ni lo que quieres. No, sí, sí. Estás pasando una etapa de tu vida. Lo pasa que estoy un poco baja, sí. Claro, estás pasando una etapa de tu vida muy rara. Estás como que te faltan las fuerzas, como que te gustaría la pareja, que no sabes si es así o no es así. Lo estás pasando mal. Y te sale una pareja en futuro nueva, ¿eh? Nueva. No es ese hombre, ¿eh? Ya. Un beso, cariño mía. Gracias. A ti, mi amor. Ya tenemos llamada. Hola. Hola, Marujá. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. ¿Qué quieres saber, cariño? Yo he sabido un poquito de mi salud, que últimamente no me encuentro muy bien. Vamos a ver qué te pasa, cariño. A Mari Carmen, el problema de salud que tiene, realmente es grave. Mari Carmen, el problema de salud que tiene, realmente es grave. Bueno, me dicen las cartas, ¿vives sola, Mari Carmen? No. ¿Tienes marido? Sí, dos hijos. Bueno, vivo con dos hijos, mi marido y mi madre. Ah, porque digo, es que te veo que aunque tengas mucha gente a tu alrededor, estás como muy solitaria. No sé qué te está pasando. Sí. Me dicen las cartas que tienes, escucha, tienes problemas de corazón, ¿eh? Te tienes que notar muy cansada, muy cansada, muy cansada. Sí. Me dicen que estás, eres un poquito gordita o no. Un poquito. Pues tienes que adelgazar, porque tu corazón no aguanta, ¿eh? Te viene una muerte en futuro, y es familiar. Sí. Sí, una muerte con la cual vas a tener una herencia. Bueno, las herencias no es que son millones, pueden ser incluso solamente firmas, ¿sabes? Y me dicen las cartas, a ver, yo, que si tienes problemas de salud graves, me sale el corazón, me sale que lo estás pasando mal, me sale que te asfixias un poco, que has tenido ya un catarro mal curado, o lo has pasado ya, o no lo has pasado. No, no, lo estoy pasando. Lo estoy pasando. Ah, lo estás pasando, vale. Es que te veo también un catarro, que no te lo estás cuidando bien, y luego veo, en futuro veo una muerte pegada a ti, no sé de quién es, porque no me sale figura, y me dicen las cartas que grave lo que tienes no es, pero que te tienes que empezar a cuidar. ¿Qué años tienes, cielo mío? 55. Eres joven, pero no te estás cuidando. No. O sea, te notas cansada, quizá por todo lo que estás, que es como que no te estás cuidando, pero grave no es que tengas nada, sino que vas a tener un catarro, que te lo cuides, por favor. Oye, ¿qué años tienen tus hijos? Porque aquí veo uno de tus hijos que tiene problemas de salud. ¿Qué ha pasado con uno de tus hijos? Es que tengo cinco. ¿Pero a uno de ellos que le ha pasado un problema de salud? No, nada. Pues me sale ahí un problema de salud. El segundo, ¿quién es el segundo? Que tiene 29 años. ¿Y qué le ha pasado de salud o qué problema ha tenido? Pues también un catarro bien fuerte que ha tenido y... Y le veo algo de bronquios. ¿Tu hijo este segundo tiene algún vicio? No. No, no, él cumple con su trabajo y... No tiene nada que ver el trabajo, a que si bebe o toma algo o algo. El día que tiene descanso, pues no digo que no salga por ahí con los amigos, pero no. No. Es que me dice las cartas que tengan mucho cuidado porque tiene el hígado graso. ¿El hígado? El hígado graso. Yo sé que cuando bebe se pone muy malo. Y yo que te estoy diciendo que le veo el hígado graso, que no debe de beber porque si no, ese le puede dar algún problema, ¿vale? Maruja, ¿y la economía no me... cómo me la ve? Pues la economía la veo... a ver cómo la veo la economía. Espera, que no veo... en futuro te viene una herencia, te lo he dicho. A ver, económicamente no vas a salir de cómo estás, pero no porque te venga ninguna lotería, sino que en futuro va a haber una muerte y detrás de esa muerte te va a venir una herencia y eso te va a hacer mucha ilusión. ¿Pero no sabes si es mujer o hombre? No, no. No lo he mirado tampoco, cielo. Solo he mirado que... solo he visto eso. Un beso, corazón. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Hola, buenas noches, Maruja. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Escorpio. Hola, Escorpio. ¿Qué quieres saber, cielo? Mira, quería preguntarte, que quería mirar un aguado para mirarme una paga, lo que es la paga esta no contributiva por enfermedad. Sí. Sí, quería que me miraras, por favor. Pero, ¿cómo lo quieres que te lo pregunte, que no te he entendido, cielo? Sí, si me concederán la... Ah, a Escorpio le concederán la paga no contributiva por enfermedad. Escorpio le concederán la paga no contributiva por enfermedad. ¿Pero has estado trabajando tú? No. Bueno, he estado trabajando, pero sí seguro. Claro, es que no te veo trabajando. ¿Y cómo te van a dar la paga si no has trabajado? No, la no contributiva me refiero. Ya, ya, la no contributiva, pero tú no tienes más de 66 años. No, es por la enfermedad que tengo. No, no, que no te la van a dar si no has trabajado. No. No, 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 no. Y me sale que es que no has trabajado. Claro. Si no consiste en no contributiva, que si aparte de no eso no has trabajado, tienes más problemas para que te la den. No se ve tampoco los grados que me darán por... No. Y no, es que te vuelva a salir el trabajo, que no, al no tener, al no haber trabajado, no te la van a dar. No tienes suficiente para dártela. No. Vale, pues gracias. Un besito, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Virgo. Hola, Virgo, ¿qué quieres saber, mi reina? A ver, trabajo, a ver si me sale otra cosa mejor que tengo. A virgola, ¿va a salir algún otro trabajo mejor que el que tiene pronto? A virgola, ¿va a llegar a salir otro trabajo mejor que el que tiene ahora pronto? De momento no, ¿eh? Ahora te pregunto, ¿estás buscando trabajo? Sí. Ah, porque me dice las cartas que tampoco lo estás haciendo muy bien. De momento no, pero uno rotundo, pero me dice las cartas que tendrás que hacer cambios para poder... Para poder cambiarte. No, de momento no. 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 De momento no, pero uno rotundo, ¿eh? No. No, 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 que tendrás que moverte o hacer nuevos cambios si quieres cambiarte de trabajo. No. ¿Estás buscando más trabajo, cielo? Sí, estoy buscando. Y es que me están llamando ahora y no he podido coger esos trabajos porque tengo el este. Claro, bueno, yo te estoy... Mira lo que te acabo de decir y no lo has querido entender. De momento no, que tendrás que hacer cambios si quieres buscar otro trabajo. No lo veo que lo estés buscando bien. ¿Por qué, Maruja? Pues porque a lo mejor... Uy, tienes mal de ojo. A lo mejor donde estás, estás muy bloqueada. Ah, sí, donde estoy trabajando ahora sí. Claro, por eso te lo he dicho y se me ha abierto la boca, eso es mal de ojo. Un beso, corazón mío. No, ya tenemos llamada, hola. 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 ¿No tenemos llamada? ¿No tenemos llamada? Me dicen que se ha caído la llamada. 806-8580-580-806-580-580, que estamos en directo. Uy, tiene mal de ojo esta Virgo. 806-580-580 y entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todos los temas que queráis. Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas noches. Hola, reina. ¿Cómo te llamas? Virgo. Hola, Virgo. ¿Qué quieres saber? Quería saber la salud. ¿Cómo me la ves? A ver, Virgo, el problema de salud que tiene realmente es grave. Virgo, el problema de salud que tiene realmente es grave. Perdóname, ¿te han operado ahora o te quieren operar? No, me operaron hace seis años. Ah, es que te sale una operación en pasado. Por eso te he preguntado, ¿vale? ¿Qué te operaron? ¿De la parte vaginal? No, de una hernia de hiato. ¿De la? De una hernia de hiato. Es que te veo mal el colon. Fíjate qué curioso. ¿Por qué te veo mal el colon? ¿Has tenido algún problema ya en el colon? No, 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 ninguno. Pues tienes... Tengo un problema en las lumbares. No, 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 no. Aparte de las lumbares, que todavía no me han salido, te veo que tienes un problema en la parte de abajo. O sea, puede ser desde varices dentro o algún problema, pero es por la parte vaginal, ¿eh? Vas a tener que estar... te lo van a hacer alguna prueba médica. A ver, que te vea las lumbares. ¿Tienes marido? No. Llevo viuda 30 años. ¿Cuántos? 30. Es que está aquí contigo. Está contigo tu marido, ¿eh? Pues no, hace 30 años se murió. Bueno, pero que está aquí contigo, te está cuidando. Escúchame, ¿qué familiar tienes que es un hombre con un problema de salud malo? Ninguno. Ninguno. Que yo sepa. Pues te saldrá un familiar que es un hombre con un problema de salud malo, ¿vale? A ver, me dicen las cartas... Tengo un hijo. No, no es tu hijo, es una persona más mayor. Pues no tengo... ¿Tienes hermanos varones? Tengo un hermano, sí. Pues el que yo veo a tu hermano. ¿Ha tenido algún problema malo? No. Pues en futuro puede tener algún problema malo. Fíjate que yo también le veo algo de estómago a este hombre. Pues no. No sabe si él lo ha tenido. Puede que lo tenga en futuro, ¿vale? A ver, escúchame, cariño. A ti me dicen las cartas que si tienes problemas de salud grave me hablan otra vez de ese, que te tendrás que hacer alguna prueba por ahí. Me dicen las cartas que lo que tienes de los huesos es algo de hereditario, es como una herencia que lo tienes desde hace mucho tiempo. Y también te veo como muy depresiva. Y también te veo como muy depresiva. Muy depresiva. Vino a vivir con mi madre. Mi madre es mayor y también tiene la salud madre. ¿Tu madre vive con, o sea, tú vives con tu madre? Sí. ¿Qué problema de salud tiene tu madre? Tiene diabetes, es invidente. Escucha, y tu hermano, ¿tu hermano también tiene diabetes o tiene algo de estómago? No, no. Es que me habla algo de tu hermano, ¿eh? O de la familia de tu hermano. Pues no. Y lo de tu madre, la veo malita en futuro también. Es que, mira, tienes un conjunto de familia que todos tenéis algo. No sé cómo explicarte. Y lo tuyo de los huesos es crónico, o sea, es algo hereditario. Es algo que lo llevas ya hace mucho tiempo. Tienes una depresión. Tengo un problema ahora en la lumbar. Unos dolores que no puedo ni andar. Y es que no me encuentro de dónde viene. Yo para mí te diría, yo para mí te diría que te viene todo de la parte de, como, de los riñones. Te lo estaba diciendo antes, que yo veo los riñones. El colon, los riñones, toda esa parte. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. De ahí te viene. Que si es grave. Yo veo que deberías de ir al médico. Que si te va a pasar algo. No. En futuro lo que veo es también un problema de salud a tu hermano. No es tu hijo, es tu hermano. Y veo también en futuro una muerte familiar, pero más adelante que podría ser tu madre. Pero bueno, tu hermano también le ve un problemilla. Puede ser que le operen de algo o algo tenga, ¿eh? ¿Vive contigo tu hermano o no? No, no, viene todos los días a ver a mi madre, pero no vive aquí. Pues en futuro ya lo verás que le va a pasar. Un besito, cariño mío. Ya tenemos llamada. Hola. Hola, Maruja. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Mira, yo soy cáncer, pero no, es para un tauro. Es para mi hija. Mira, es sobre todo, o sea, que me lo mires bien. Porque tiene, bueno, es por la faena. Porque mira, está trabajando en un sitio, pero ella tuvo cáncer. Le dijeron que con la faena, que bueno, o sea, quedó bien y tal en el pecho. Y que no se estresara mucho. Pero ya sabes que la faena de hoy o la coges o no la coges. Vives sola y bueno, sí, se estresa, pero es lo que hay. Y está ya muy cansada. Está bien, la tienen considerada y todo lo que quieras, pero bueno, trabaja como una tonta. Y cuando no pueda acabar una cosa, se lo lleva a casa. Y la han llamado, ella la llaman porque está en, yo no sé cómo va esto. Está puesta en Facebook, no sé qué, y la van llamando de una empresa a la otra. Y ella, si le conviene, va cambiando. O sea, no busca trabajo, la buscan a ella. Pero ahora la ha llamado otra empresa y hoy precisamente ha ido a hacer la entrevista. Pero no lo entiende mucho, ¿sabes? Estas faenas todavía no le han dado lo que le pagaban o así. Pero es una cosa rara, yo también lo he visto. Es una cosa, bueno, es una empresa que si quieres hacer media jornada y tal, que trabaja como una hurra de la mañana a la noche. Tú me puedes mirar a ver si esta cosa es segura, porque claro, si se cambia. A Tauro, la hija de cáncer. Si se cambiara la empresa esta. Y la dejan colgada, se muere. Sí, si se cambiara la empresa esta, ¿tendría futuro? A la empresa nueva que le han ofrecido. Fíjate que no me gusta esa empresa, según me lo estabas contando, veo que son... No, sí. Ella habló contigo, es una chica que tuvo cáncer y tú le preguntaste, no sé si era tu nuera o así, que tenía una amiga que tenía cáncer. Ya sé quién es, tu hija es un encanto, que le ocurrió hace 10 años, ¿verdad? Sí, te acuerdas de ella. Es un cielo, es un cielo de mujer, es un cielo. Es la persona más bonita que he visto hablando con ella, sí. Sí, estaba conmigo, estaba aquí en mi casa. Una amiga de mi hija que tuvo un pequeño problema y se lo dije y me dijo yo, uy, dile que me llame. Si necesitas algo, exacto. Sí, no, si tengo el teléfono de tu hija, le tengo, le tengo. Pero escúchame, dile a tu hija que ni se le ocurra cambiarse, que en futuro, en futuro le va a venir otro trabajo muy bueno, ¿eh? Se lo dijo, porque tiene una amiga que tenían una señora que, bueno, una tarotista, y también se lo dijo la amiga, dije, he llamado a aquella señora, ¿te acuerdas? Y me ha dicho que ni se le ocurra, que alante te vendrá un trabajo muy bueno, pero que ese ni se le ocurra. Digo, mira, yo esperaré a Maruja que hace días que no la veo, pero ya la llamaré, porque ella se acuesta. Mañana tiene que levantarse a las 5 porque los viernes plega a las 3, ¿sabes? Y entra a las 8. Es un encanto a tu hija, es un cielo, de verdad, ¿eh? Más bonita. Sí, sí lo es, sí. Y digo, si esta Maruja la llamaré, si la veo, digo, pero es que hace unos días que no la veo. Dices que me da mucho miedo, porque si me dejan en la estacada, ¿qué hago yo, mamá? Que si pido yo la baja, si pido yo el despido, no tengo paro. Claro. Si pido cobrar, ¿cómo comemos y cómo lo hacemos todos? Claro, no, 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 no. No tengo pensión, pero claro, no da para dos casas. No, más adelante la viene un trabajo muy bueno, ¿eh? Sí, que la buscarán también. Sí, y dila, escucha, dila a tu hija que cuando quiera que me llame, ¿eh? Que tengo, como la tengo puesta en mi teléfono, me aparece ella, ¿sabes? Vale, vale. ¿Cómo se va a las 9? Viene a las 9 casi. Ay, pobre. Es que es muy estresante. Gana mucho, gana bien, pero es horroroso. Pobrecita, bueno, escúchame, pero ¿sabes una cosa? Maruja, que es bueno que trabaja así, porque tu hija si no llega a tener ese trabajo y hacer así, no hubiera salido adelante, ¿eh? No, ya, pero es que es demasiado, Maruja, va muy cansada, no tiene vida, es que no tiene ni tanto ni ni de esto, quería acabar la carrera, pero es que le falta solo un año y poco, pero es que no la puede ni acabar, ni ni hacer nada. Pobrecita, con lo bonita que es, con lo bonita que es. Sí, es muy maja. Dale un beso, dale un beso muy fuerte de mi parte. Y ya se lo diré, o sea, luego le vendrá otro, ¿no? Sí, un poquito más adelante le va a venir uno muy bueno. ¿Cuánto calculas más o menos? Yo, tal y las cartas que me han salido como en 7 meses. Ah, bueno, este año a finales. Sí, sí, exacto, después de septiembre. Vale. Vale, pero vamos, que dile que si no la sale en septiembre que me llame, que yo se lo miro en un momento, ¿vale? Lo volvemos a mirar. Vale, cariño. Un beso, mi vida bonita. Si se ha de levantar a las 6, ¿cómo te va a esperar a estas horas? No, a las 6 ni se la... Vale, cariño. Escucha, dile a tu hija que me llama un día a las 6 de la mañana y la he hecho de casa. Vamos, la muerdo, me voy a su casa ya a morderla. Un beso, corazón. Hasta luego. Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas noches. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Me llamo Scorpio. Hola, Scorpio. Scorpio, ¿qué quieres saber, cielo? Pues quisiera saber que tengo una casa en venta, a ver si la puedo vender y me mejorará la economía. Scorpio, ¿de aquí a cuánto tiempo la quieres vender? Pues cuando... Pues pronto. Scorpio, la casa que tiene en venta la va a vender de aquí a 6 meses. Scorpio, la casa que tiene en venta la va a vender de aquí a 6 meses. Uh, ¿esta casa llevaba en venta bastante tiempo? Año y medio. Claro, bastante tiempo, pues a mí eso es mucho tiempo. Me dice las cartas que de momento no, ¿eh? Sí. Esa casa tiene malas energías. Te sale la torre. ¿De quién era esa casa anterior? De mis padres. ¿Y fue una herencia? Sí. ¿Se murió alguien en ella? Sí. Es que no quiere dejarla, la casa. Es que no me sale ni una al derecho. No. No, ni una, cariño mío. Me dice las cartas que no... Que de momento no, que esa casa está parada, que es como una herencia, que es de familia. Y que te va a costar mucho, 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 venderla. Y como que hay, ¿qué energías hay? Hay una persona que se ha muerto ahí. ¿Quién se murió ahí? Pues mi madre. No. Pues a lo mejor tu madre necesita alguna velita o alguna oración o algo para que se vaya y puedas vender la casa. Tendrás que hacer algo con ella para que lo entienda y te la deje libre. Pero sí, te voy a hacer una pregunta. Pero si no se va, ¿es porque ella se fue con la cabeza mal? No, a ver, cuando a veces no se van de las casas, no, a ver, yo te explico lo que yo entiendo y lo que yo he vivido y lo que la gente me, lo que me han transmitido gente. Yo no he tenido ninguna experiencia así fuerte, mala, de ver a ningún muerto. Pero lo que sí que veo claramente cuando hay una persona que no se va de la casa puede ser o bien porque la muerte que tuvo ella no fue muy buena o bien porque se apegó a esa casa y era como que no quiere terminar de encontrar su camino para irse al otro mundo. Y todo eso, todo eso conlleva a que ella tiene que descansar y olvidarse de esta tierra, ¿sabes? No todo el mundo tiene la capacidad de marcharse. Cuando lo cuentan parece una tontería, pero no es ninguna tontería, ¿eh? Oye, es que me dicen que yo no le dejo oírse, pero yo no la pienso ya. No, 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 eso no tiene nada que ver. Yo no la pienso. No, no tiene nada que ver el que tú la dejes irse o no, sino que ella si se ha aferrado a esa casa es ella la que no quiere. Ocurrieron cosas desagradables el día de su muerte. ¿Eh? Ocurrieron cosas desagradables el día que se murió. Pues te lo estoy explicando que si ella ocurrió cosas con ella muy desagradables, probablemente es como que se ha quedado ahí anclada y no ha salido de ahí. El cuerpo sí, pero el alma no, ¿lo entiendes? Entonces cuando se queda el alma ahí, normalmente tienes que ayudarla a que se marche. ¿Y que le pongo velas? Tienes que hacer algún trabajo más que velas para que ella se marche, ¿sabes? ¿La tienes enterrada o la tienes quemada? No, está enterrada, está enterrada. Pues enterrándola la puedes hacer algún trabajo para que ella descanse. Un beso, corazón. Yo en televisión no los doy mi vida. Un besito, cielo mío. Ya tenemos llamada. Hola. 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 ¿O se nos ha marchado o no quiere...? ¿Hola? Hola. Hola, buenas. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Escortio. Me llamo Capricornio, perdona. ¿Eh? Capricornio, Capricornio. Capricornio. ¿Eres Capricornio? Sí. Hola, Capricornio. ¿Qué quieres saber, cielo? El tema de salud. ¿Cómo me va a ir? Capricornio. Capricornio, ¿el problema de salud que tienes realmente es grave? Capricornio. ¿El problema de salud que tienes realmente es grave? Capricornio. ¿El problema de salud que tienes realmente es grave? Capricornio. Me dicen las cartas que estás pasando un bajón emocional muy grande. Me dicen que ha habido un cambio en tu vida. No sé qué cambio habrás hecho. O qué problema de cambio has hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha ido algún familiar ahora? No, no, no. ¿Qué va, qué va? Ah, pues te sale... Te sale como si estuvieras pasando un bajón emocional tuyo. Bastante fuerte. Escúchame. La verdad. ¿Te han operado o te quieren operar de algo? No. Pues es que te sale una operación. Sale una operación pegada a ti. Ah, pues entonces. Tengo dos hermanos que sí que se operaron en su día de la rodilla. Ah, sale una operación muy pegada a ti. Escúchame. Problemas de salud graves. Lo que yo te veo es la parte emocional. Te veo que estás pasando una etapa rara. Te veo que tienes problemas de huesos, que te tienes que cuidar los huesos. Si no te duelen ahora, no te preocupes que te van a doler en futuro. ¿Haces mucho deporte o has hecho deporte anteriormente? Sí, o sea, hago fútbol y voy a gimnasio. Claro. Me dicen las cartas que has tenido, que te tienes que cuidar los huesos, que no sé si es que eres muy bruto y lo haces muy a lo bruto. Y que tengas cuidado con los huesos. Lo que hago mucho es crujirme los dedos de las manos. Es que lo que me sale es emocional todo. O sea, no me sale un problema de salud malo, sino emocional. Como que a veces tú eres una persona de una manera y a veces de otra. ¿Sabes lo que te digo, no? Como si te dispararas de un lado a otro. Luego me dicen que en tu casa, en tu familia, va a haber un problema de médicos que van a operar a alguien. En futuro, ¿tienes madre? Sí. Pues yo creo que es a tu madre o es una mujer, no sé quién será. No sé. Y es una cosa simple, no es nada malo. Pero bueno, puede ser... A lo mejor mi abuela. O a lo mejor tu abuela. Es una mujer, desde luego. Pero es una cosa simple. Puede ser que incluso solo vaya al médico a hacerse algunas pruebas por alguna causa, ¿sabes? Que si tienes problemas de salud graves, la parte emocional, cariño. Te tienes que controlar esos nervios. Tú eres muy visceral. Lo que sí estoy un poco, como decirte, con el curro, que estoy un poco cansado ya. No, no, es que eres... Tú solo lo materializas en la parte emocional. Todo es emocional lo que tienes. Y los huesos, ten cuidado. Cuídate un poquito de no ser tan bruto en los deportes, cariño. Vale, sí. Escucha, en futuro vas a tener mucha suerte. ¿En qué trabajas? Ahora estoy de camarero y soy jefe de rango, digamos. En futuro vas a tener mucha suerte. Yo no te digo ahora, a lo mejor dentro de tres años o así, puedes tener un cambio en tu vida muy bueno. Podría ser de trabajo, ¿eh? Sí, porque yo no tengo el carnet todavía, pero quiero sacar para irme con mis dos hermanos a trabajar de repartidor, que están ganando bastante dinero. Por eso te lo estoy diciendo, pero no va a ser rápido, va a ser como de aquí a tres años. Y vas a tener suerte en la vida, en futuro. De pareja no vas a tener mucha suerte, ¿eh? No lo sé por qué, pero aunque la tengas, me da igual, nunca vas a ser feliz del todo. Un beso, corazón mío. Escúchame, 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 una cosita. Dime, dime. Que ya me hace poco y me dijiste que el amor de mi vida lo iba a encontrar dentro de un año o así. No, no, si pareja vas a encontrar y vas a tener, mira, los enamorados, pero no vas a ser feliz tú del todo, no sé, te va a faltar siempre algo. A lo mejor es que te van a gustar mucho y vas a tener dos parejas luego en futuro, pero amor te viene, te lo garantizo. Pero que eres tú el que no te vas a sentir satisfecho nunca del todo. Eso no significa que no te venga una pareja bonita y que tengas suerte. ¿Y si eres padre? Sí, sí, o sea, yo veo que tendrás todo lo que tú quieras porque vas a tener suerte, vas a tener un cambio, va a haber muchas cosas en futuro. Te sacarás el carnet, te va a costar mucho el sacártelo. Pero, ¿ya te habías preparado anteriormente para el carnet y lo has dejado? Sí, he subido dos veces, de hecho, al teórico. Exacto, y entonces lo dejas, te va a costar, pero al final lo sacarás, te lo garantizo. Un besito, mi vida bonita. Ya tenemos llamada, hola. Buenas noches de nuevo, Maruja. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Capricornio, mira, Maruja, tengo 62 años, búscame un novio, tú que lo sabes todo, anda, búscame un novio porque tú no te vas a estar tú. ¡Ah, qué rica! ¡Ay, qué bonito, qué bueno! A ver, a ver, si me sale algo por ahí. A ver, escúchame, si yo... Es que los años pasan y sí, me voy a dar algo. Escúchame, si yo supiera buscar novio, buscaría todo bueno para todo el mundo, pero es que solo lo tenéis que buscar vosotras. Bueno. Claro, a ver, ¿cómo te busco yo a ti un novio si no sé tus gustos? A Capricornio la va a salir pareja este año. Qué graciosa. A Capricornio la va a llegar a salir pareja este año. Qué simpática. ¡Bú! Si eres más rara que un gato verde. Ya, claro, es que cuanto más tiempo esté sola, más me la complico. Claro, me dicen las cartas que es que tampoco lo buscas, que eres un... Bueno, es que... Y que no has tenido, escúchame, y que no has tenido mucha suerte tú en el amor. No, nada, nada. Si no, a ti lo que te... Mira, ¿sabes lo que te gustaría? ¿Quieres que te lo diga? Sí. Una persona que te hiciera sentirte persona. Que te dijera que eras guapísima, que estabas muy bien, que qué bien hacías todo. Eso es lo que tú necesitas. Sí, eso no lo he conocido yo. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Pues mira, te voy a decir una cosa, y no te estoy mintiendo, que a mí no me gusta. Y sabes que soy muy bruta. Me dicen las cartas que no ahora mismo, no, porque tú tampoco lo estás buscando, pero en futuro, en futuro, si tú quieres, te vendría una pareja y además una pareja con dinero. Ay, qué bien, eso es lo que más te falta. Más que falta, te pondría un poquito contenta. Un poco de chispa. Exacto. Un poco de chispa. Futuro con esa persona no tendrías, pero te va a pretender uno que tiene dinero. Ah, bueno, bueno, pero futuro nada, ¿verdad? No, futuro no. Pero bueno, si tú te lo pasas bien una temporada, chica, cógelo. Chica, cógelo. No será el definitivo ni tendrás futuro. ¿Eres viuda? De momento no, no sé si lo se debe, no tardaré mucho, pero de momento estoy separada, estoy separada. Pero tu ex marido ha tenido algún problema de salud malo. Sí, tiene, tiene, sí, tiene. Exacto. Pero en futuro te va a pretender alguien que tiene dinero, ¿eh? Ah, bueno. Pero no tienes futuro con él, ¿eh? Puedes tener lo que tú quieras. Puedes tener con él lo que tú quieras. Vale. Un beso, cariño mío. Vale. Y ya tenéis. 806-580-580. 806-580-580. Ya sabéis que hemos cambiado de teléfono. Y que ahora solo tenéis que marcar ese 806-580-580. Y entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todo lo que queráis. Salud, dinero, amor. Todo lo que queráis. O en el 910220100. Están disponibles. Me dicen que ahora no tenemos llamada. Y que podéis ya marcar para entrar a hablar en directo conmigo. Y ya está listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hola? Hola, 806-5-580-580-91022-0100. ¿Ya tenemos llamada? ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches. Hola, cariño mío. ¿Cómo te llamas? Libra. Hola, Libra. ¿Qué quieres saber, mi niña? Pues que estoy un poco perdida en la vida y tema de salud. ¿Qué estás perdida en la vida? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te has perdido? ¿Dónde? Entre dos amores y la salud. Ay, pobrecita mía. Libra el problema de salud que tiene realmente grave. Oye, dos amores, no te creas que todo el mundo tiene dos amores, ¿eh? Sí. Pero al final no tengo a ninguno. Eso es peor. Escucha, ¿has tenido ya un problema de estómago? Sí. ¿Y tienes también anemia en la sangre? Sí. Me dicen las cartas que tiene los huesos hechos, papilla. ¿Qué estás? ¿Eres viuda? Sí. Lo tienes todo, entre dos amores y te sale aquí la viudez y todo. ¿Qué me cuentas? A ver. Mmm. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí, por favor. Te sale pareja en futuro, cielo mío. ¿Qué años tienes? Pero yo es que vivo con un señor y este con otro. ¿Y otro que te viene? Otro más. Otro más te viene en futuro. Veo tres. O no tantos no, por favor. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! No quiero ser tan egoísta. Te lo juro que te viene otro, ¿eh? ¿Pero para qué? Hombre, para lo que tú te dejes. Hasta ahí. De ahí hasta ahí llego más. De ahí no paso. Que te viene otro, te lo prometo. ¿Pero para quedarse o irse? ¿El que tienes fijo, vives con él? Sí. Tienes mal de ojo, ¿eh? Tienes una persona muy envidiada. Y además por tu propia familia. ¿Tienes una hermana tú? Sí. Uf, tu hermana es que te envidia morir. Pues no sé por qué, porque ya tiene, vive mejor que yo. A ver, la gente no nos fijamos en cómo vivimos, sino en lo que a nosotros nos gustaría vivir. ¿Me estás oyendo? Sí, sí. A lo mejor tu hermana tiene que aguantar a un tío horroroso y tú tienes la suerte de aguantar a quien tú quieres. ¿Es verdad o mentira? Verdad. Es suficiente para eso. Escúchame, cariño mío. Problemas de salud graves yo no te veo. Te veo también que ha habido una muerte en pasado, que para mí es un hombre, y te veo que tienes problemas. Yo te iría de estómago. Se me abre mucho la boca contigo, pero es por las envidias. Y luego lo que sí que te tienes que cuidar es la tensión y los nervios. Pero vamos, graves no tienes nada, ahí te viene otra pareja. ¿Cómo las pillas? Cuéntame algo. No tengo ni idea, porque soy muy fea. ¡Ay, qué rica es! ¡Qué rica es, Dios! ¡Qué rica eres, Dios! ¿Eres muy fea? Pues, hija, pues yo sé lo que... Dicen que, ¿cómo dicen eso? La suerte de una fea, una guapa la desea, ¿no? Sí. Te pregunto esto por lo que me decía antes una señora que le buscara novio. Digo, pues mira, porque a ti... No, no, yo no quiero. No, que no tienes... ¿Cómo vas a querer si tienes todos los que quieres, cariño? A ti, vamos, haces así con el dedo y te salen los que tú quieras. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. 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 Hola, cariño. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Se me ha abierto la boca con ella. ¿Cómo te llamas? Escorpio. Hola, Escorpio. ¿Qué quieres saber, mi reina? Sobre el tema de la salud, a ver cómo me ves. Escorpio. Espera. Escorpio. Escorpio, el problema de salud que tiene realmente es grave. Escorpio, el problema de salud que tiene realmente es grave. ¡Uh, qué depresión tienes más grande, cariño! Tienes muy mala circulación, ¿eh? Sí. ¿Tienes varices? Sí, sí, tengo la vuelta. Vale. Problemas de salud graves no te veo. ¿En un pasado a quién ha operado en tu casa? ¿A ti? Sí. ¿Te han operado a ti en pasado? Sí, sí, ya hace años, pero me operaron, sí. Vale. Me dice en las cartas que tienes un familiar cercano a ti, que es un hombre, que va a tener un problema de corazón. ¿Quién es este hombre? Bueno, familiares, como somos una familia tan grande, ¿qué es? Es un hombre que se va. ¿Pero qué es? ¿Hijo o hermano? No, hijo no, es familia. Puede ser un primo, un hermano, un cuñado, pero es familia, pero es un hombre. No, hijos no, los hijos te salen, los hijos no tienen nada que ver ahí, no está en la zona de los hijos, no. Los hijos están ahí arriba. Este año también tienes un acontecimiento de una boda, un bautizo, una comunión. ¿Te han invitado ya? No, no, todavía no. Pues te viene algo de un acontecimiento bonito, pero eso sí que podría ser de alguien joven, ¿sabes? Incluso de tus hijos, pero lo otro te sale de uno. A ver, problemas de salud graves, te veo que estás pasando un estado de ansiedad muy grande, te veo que tienes un problema de salud que no tan con ello, o que no terminas de reconciliarte con ello. Te pregunto, ¿has tenido algo ya de tiroides? No, o sea, no lo sé, fijo, pero lo pienso yo, me parece a mí que sí que algo debo de tener. A ver, te explico y luego ya te lo comes. Yo creo que de momento no es que lo tengas, sino que se te puede estar formando, ¿vale? Que vayas al médico y que aunque te digan que no lo tienes, al poco tiempo insiste, porque yo veo que puedes estar incubando algo ahí de tiroides, ¿sabes? Que no es malo, o sea, no va a ser cáncer ni nada malo, pero sí puede ser un problema que tengas que curarlo. ¿Me has oído, no? Y luego veo por ahí un familiar que es un hombre que se irá, se va. Es familia, ¿eh? Puede ser un primo, un hermano, un cuñado, una, un... Alguien. Un cuñado, un cuñado, pienso yo, un cuñado, puede que sea. Sí, es que te sale a partir de familia, pero no de tu casa, sino general, ¿vale? Y lo otro, revísatelo, ¿vale? Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada, hola. 806-580-580 806-580-580 Y entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todo lo que queráis. Salud, dinero, amor, todo lo que queráis. Solo tenéis que marcar ese 806-580-580 que estaré hasta las 4 de la madrugada y que podéis seguir llamándome. Estoy en directo, completamente en directo y que estoy esperando vuestras llamadas en el 806-580-580 o el 910220100 806-580-580 que podéis marcar ya y entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todo lo que queráis. Salud, dinero, amor, todo lo que queráis preguntar. Solo tenéis que marcar ese teléfono que aparece en vuestra pantalla. Ya tenemos llamada, hola. Sí, hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Soy Fátima. Hola, Fátima. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si voy a volver a reencontrar o retomar la relación que tenía antes. ¿Cómo se llama la persona? Jorge. ¿Fátima y Jorge van a volver a tener algún tipo de relación? ¿Jorge y Fátima va a volver a tener algún tipo de relación? Qué hombre más raro, ¿no? ¿Es este Jorge? Sí, sí. Más raro que un gato verde. Oh. Tienes razón. A mí me dicen las cartas que sí. Lo que pasa es que aquí hay una tercera persona. ¿Lo sabes? Sí, me imagino que sí. No, no, no. Pero eso no va a durar mucho poco, ¿no? Bueno, a mí me dicen que si vas a retomarlo. Sí, 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 sí. Maruja, ¿por qué...? Perdona, ¿es para ahora o más adelante, más el futuro, no? Perdona, no te he entendido lo que me has preguntado. Sí, es para el futuro, más adelante, digo. No vas a tardar mucho en saber de esta persona, ¿eh? Ah, sí. Es un karma lo que tienes con esta persona. ¡Guau! Me imagino. Pero es algo, es como alma gemela. No, a veces llego a pensar. No. Almas gemelas son una cosa. Y un karma es otro, ¿eh? No. Pero, no, pero es que, a ver, reencuentro en que, eh, para tener relaciones o solo para adiós, bye, bye, chao. O le vamos a estar juntos. A ver, yo veo que aquí hay una tercera persona. Sí. Si tú aceptas tener relaciones con esta persona, puedes tenerlas. Futuro con esta persona como pareja fija y estable, no. Pero que volverá a tu vida, sí. Que si tú quieres hacer el amor con esta persona, pues lo vas a aceptar. Pero no es que sea tu alma gemela. No, 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 no. Es una persona que puede ir a tu vida y volver a tu vida. Pero, o sea, con los pies, con los pies en la tierra, que no eres tú sola, que tienen otras personas. Que sí, que lo sé, lo sé, lo sé. Por eso te estoy contestando. Un alma gemela no tiene más que a ti, pero este... Ah, vale. Pero a ver, a... Pero volver, a volver contigo volverá, pero ya sabes para lo que vuelve. Y futuro como pareja no, ¿eh? Vale, cariño. Muchísimas gracias, ya seamos cruzados. A ti, cariño. Te puse en la tele ahora y te aviso. Yo dije, encantada. Igualmente, corazón, un besito, cielo mío. 806-580-580. 806... Marcar este número, porque nos lo han cambiado. No estéis marcando el otro, que si no os pasan directamente al gabinete. Y estoy en directo hasta las 4 de la mañana. 806-580-580. Que no tenemos llamada y que ya podéis marcar ese teléfono para entrar a hablar conmigo en directo. En el 806-580-580 o el 91022-0100. Ya tenemos llamada. Hola. Hola, buenas noches, tres. Perdona, Maruja. Hola, cariño mío. ¿Cómo te llamas? Tenía la cabeza en otro sitio, perdona. Me llamo Géminis. Ah, hola, Géminis. ¿Qué quieres saber? Mira, ¿cómo va la relación? Hay una relación entre un Capricornio y una señora que se llama Teresa. ¿Quién es ese Capricornio? ¿Tú es? Sí. Capricornio y Teresa, el ex de Géminis, ¿tienen futuro como pareja? Capricornio y Teresa, el ex de Géminis, ¿tienen futuro como pareja? Como pareja no será su pareja definitiva, ¿eh? Eso te lo certifico. Aunque lleven años, me da igual. Llevan algún año, sí. Sí, pero futuro no tienen, ¿eh? No. Es que me han dicho que está muy mal. Bueno, que están mal. Que están mal la relación. Sí, bueno, ellos dos. Es que no tienen, no tienen nada que ver el uno con el otro, para nada. No. Ella sigue enamorada de él y él tiene otra persona. ¿Ah, sí? Le está poniendo unos cuernos como un piano. Bueno, a ti también te los puso, ¿eh? Bueno, ¿tiene otra persona él? Sí. ¿No es ella? No. Pues me han dicho que era ella. A ver, él puede estar con ella, pero aparte de ella hay otra tercera persona. ¿Tiene otra mujer? Sí. Madre de Dios. A ti también te puso los cuernos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te lo estoy diciendo, no hace falta que me lo digas si lo estoy viendo. Futuro con ella, ninguno. Ninguno. No, ahora que me digas que sigue con ella todavía, pues puede, pero Futuro no tiene porque a él le gusta otra ahora. No sé, Sarre, ¿le gusta o está con ella? A ver, le gusta y hace el amor con ella. ¿Lo entiendes ahora o no? Sí. Ahora, que sea su pareja fija y estable, no, pero le gusta y hace el amor con ella. Quiere decirse que le ha puesto los cuernos a esta Teresa, igual que te los puso a ti. Sí. Madre, me estás dejando más que parada. ¿Por qué? Si a ti también te lo hizo. Sí, no, no. Sí, sí, no, pero a ver, que él tenga otra persona, me dejas parada porque, bueno, en fin, no sé. A ver, porque cuando vivía contigo no te los puso. Vamos, pero de aquí a Pamplona. ¿Y entonces en qué te parece parada, en qué te parece raro? Porque es que a mí me habían dicho que era ella la que tenía otra pareja. No te lo crees ni tú. No, de verdad que me lo habían dicho, ¿eh? Sí, claro, bueno. no te lo crees ni tú. Ella ha estado muy enamorada de esta persona. ¿De mí es? Sí. Pues si se llevan una infinidad de años y eso ha sido una cosa. Pues mejor todavía. ¿Quién es más joven ella, no? Sí, bastante más. Claro, pues ya está, pero eso no es... Ella está muy enganchada a él. ¿Y él? Pues ya te lo estoy diciendo, que él le ha puesto los cuernos. Madre de Dios. Y ella lo sabe. Con alguna persona... Ella lo sabe, ella lo sabe. ¿Ah, ella lo sabe? Sí. Si futuro con él lo tiene. ¿Están a punto de romper, como me han dicho? A punto no lo sé, pero futuro lo tienen. Pero escucha, eso no significa que rompan mañana, porque el tiempo es muy relativo, ¿sabes lo que te digo? Pero desde luego futuro no tiene, pero no es ella la que se los está poniendo, se los ha puesto a él, igual que te los puso a ti. Ya, ya, ya. Pues mira, Maruja, que a mí me habían dicho ¿me quieres mirar, por favor, si yo tengo, tendré alguna pareja en futuro? A ver, Géminis, ¿va a tener alguna pareja en futuro? Pues mira, ilusiones de tener una pareja a todas las del mundo. Pareja, pareja, no. Más claro el agua. O sea, que no. No, un besito, corazón mío. Muchas gracias, Maruja. Ya tenemos llamada, hola. 806-580-580-580. Me dicen que no tenemos llamadas, que podéis marcar ahora, que estoy en directo, y que podéis marcar para entrar a hablar conmigo en directo, en riguroso directo en el 806-580-580. Que también podéis marcar ese 91022-0100 y entraréis aquí directamente al plató a preguntarme todos los temas que queráis de salud, de dinero, de amor. Yo lo que digo que esta Géminis de que se asusta, no lo entiendo, no entiende a la gente. Si te los ha puesto a ti y se los está poniendo a ella, o sea, que él es el que es así. Que las personas estas, a veces las chicas jóvenes, no te creas que por ser jóvenes no están enamoradas de estas personas. Pero si él es que le gusta la cabra tirar monte, pues es que tira el monte. 806-580-580-91022-0100. 91022-0100. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Ajá. Me dicen que podéis marcar ahora que tenéis las líneas libres, que podéis marcar esos teléfonos y entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todo lo que queráis que ahora podéis aprovechar, que me dicen que no tenemos llamadas y que tenéis las líneas libres para todos los que quieran llamar al 806-580-580. ¿Ya tenemos la llamada? Hola. 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 Hola, cariño. Hola, Maruja. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, cariño mío? Pues mira, me llamo Virgo y lo primero que te quiero agradecer que te llamé hace poco para una venta de un piso que me dijiste que en tres meses lo vendía y lo tengo vendido. Ay, enhorabuena. O sea, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena, cariño mío. Bueno, muchas gracias. Dime. Y ahora pues tengo otras dos propiedades que quería también vender a ver si fuera posible. ¿Cómo lo ves? Virgo, de aquí a seis meses va a vender alguna de las dos propiedades que quiere vender aparte de lo que ha vendido ya. A ver. Me dicen las cartas que estas van a ser más negativas para venderlas. Sí, es un poco más difícil. Muy difícil, más negativas. Se sale, y además una de ellas ha tenido problemas de papeles, ¿verdad? Pues no me doy cuenta. A lo mejor sí. Es que una no está en España. Ah, por eso, problemas de papeles, claro. Sí. Sí. Y no te las van a pagar bien, ¿eh? Vaya por Dios. No, me dicen las cartas, sobre todo una que está afuera no te la quieren pagar bien, ¿eh? Fíjate que se tendrían que darte más dinero, pero no te lo van a... Estas casas, estas dos propiedades que tienes que vender, ¿las tienes a medias con otra persona? No, lo que pasa es que una que está en el extranjero me está haciendo la gestión un compañero y bueno, y debe ser así un poco no muy fiable. Te iba a decir que aquí lo que hay una persona que te va a engañar totalmente, que no te fíes de nada y que si lo pusieras en venta en otro sitio la vendería así muy bien, si no, no te van a pagar mucho. Me dicen las cartas que efectivamente es que esa persona quiere como la mitad de lo que vende. Bueno, no tiene la mitad de lo que vendo porque es una propiedad que está en mi nombre, lo que ocurre, que bueno, que la administra él, que esta propiedad está fuera de España y yo sé que es relativamente sinvergüenza, con perdón, y bueno, pero bueno... es que se la quiere quedar él. Bueno, porque me falta más, eso ya se me gusta menos, te doy mi palabra que se la quiere quedar él. Sí, 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 sí me lo creo, sí, sí me lo creo, porque te digo que es un poquito así, pero bueno... Hombre, yo creo que si la quieres vender te va a tocar ir a ti personalmente y ponerla a la venta tú y venderla tú si la quieres vender porque si no te garantizo que se la queda él al final. Fíjate que simpático. Oye, ¿y la otra? No, la otra la tienes en un sitio que no es tan bueno y que tampoco la estás moviendo bien. Me dicen que la otra, escucha, que si la otra la quieres vender la tienes que mover cara hacia el verano. Sí, vale. Si la haces un... A ver... La que está en el extranjero que me tengo que ir. No, si no te vas a decir que se la va a quedar él, te lo garantizo que se la va a poner a su nombre. Vaya por Dios, pues vaya. Bueno, bueno. No estoy de broma, ¿eh? No, 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 si te creo, si te creo, no me estoy diciendo ninguna sorpresa. Dicen que tendrías que hacer como algún cambio o algún arreglo o algo cara hacia el verano si la quieres vender porque si no esa está como más estropeada. Sí, está un poco más estropeada, sí, también. Entonces, si la quieres vender ya sabes que la tienes que poner un poco más puesta a punto y entonces la venderías en verano y la otra ya te digo que es como si fuera el dueño. Sí, 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 si no me estás diciendo nada que me asombre, sí, lo que pasa es que está en México y está un poco a desmano, pero bueno, que me tengo que ir y me voy a ir, o sea que... Hombre, escucha, por irnos vamos si quieres, ¿eh? Y vendemos la casa. Pues voy a cantar la maroja, hija, me caes estupendamente y nos lo íbamos a pasar fenomenal. Qué rica eres. Ahí con el mariachi, o sea que sin problema. Qué rica eres. Un beso, cariño mío. Un beso, maravilloso. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas noches. Hola, cariño mío, ¿cómo te llamas? Pues cáncer. Hola cáncer, ¿qué quieres saber? Muy buena, pues quería saber sobre el terreno sentimental, a ver cómo... ¿Preguntas por alguien en particular? No, en principio no. ¿No tienes a nadie ahora? Ahora mismo estoy sola. Sola. ¿A cáncer le va a salir alguna pareja este año? ¿A cáncer este año le va a salir pareja? Uy, ¿cómo que estás sola y aquí te sale lo primero la pareja? A ver, ¿quién te gusta o con quién tienes algún que hacer de vez en cuando? Bueno, sí, bueno, hay gente que me gusta, hay un chico que me gusta. no, pero hay alguien con quien tienes algún que hacer de vez en cuando? ¿Qué hacer? Te refiero a que venga a visitarme o nos veamos. Exacto, que os veáis y tengáis algún morreo y alguna cosita. Bueno, nos hemos visto un par de veces, sí. Ah, vale. A ver, que si te va a salir pareja me dice en las cartas que estás pasando una época de tu vida un poco rara, que quieres tener pareja pero no quieres un compromiso serio, no sé por qué, y que en futuro de aquí a un año y medio te sale una pareja y tendrás futuro con esa persona, ¿te gusta o no te gusta? te pregunto, ¿eres separada? Sí, bueno, no legalmente pero básicamente sí. Estuve casi 20 años con otra persona y... Y ahora estás separada. Y aunque no había, no estábamos casados pero éramos una pareja, vaya. Sí, sí. Escúchame, en futuro te viene una pareja por destino y será muy bonita para ti, ¿eh? Ajá. De aquí en un año, año y medio. No va a ser esa persona que va y viene de vez en cuando, no, 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 es una pareja nueva, no la conoces de nada. La conocerás de la noche a la mañana o alguien, o por teléfono o alguien te la presenta o alguna persona que tengas conocida que te diga oye, vente a una fiesta o vente a comer a casa o tal y ahí conocerás a esta persona y será una persona preciosa para ti, una pareja bonita, bonita, bonita. Ajá, de acuerdo, Marua. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. A ti, cariño mío, un besote, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, cariño. Estoy hablando con Maruja. Sí, cariño, ¿cómo te llamas? Escorpio. Hola, Escorpio. fue la que te llamé hace unos segundos. Dime. Quería, quería ver si me mirabas que tengo una casa y una cochera y un merendero. A ver si lo voy a vender. Escorpio, ¿va a vender de aquí a seis meses la casa, la cochera y el merendero que quiere vender? ¿Algo de ello lo va a llegar a vender de hace seis meses? Escúchame, ¿has tenido muchos problemas con esas, con las tres cosas? Bueno, ¿has discutido, escúchame, ¿has discutido con alguien por alguna de esas tres cosas? Bueno, tanto como discutir, no, pero hubo, hubo unas palabras, sí. Bueno, hombre, discutir, no es que te vayas a sacar la navaja, pero me dicen las cartas que algo hubo ahí fuerte, ¿no? Mira, no la puedes vender todavía. No lo puedes vender todavía. ¿Esto es una herencia que te han dado? No, no, esa la compré y la arreglé yo. Pues aquí te sale como que todavía no lo puedes vender, no lo sé por qué, solo está tu nombre, sola, sola. No, y bueno, de mi marido, que para descanso, porque soy yo. Claro, por eso te estoy diciendo que no la puedes vender tan fácilmente. Me dicen las cartas que es una herencia, claro que es una herencia, si tu marido se ha muerto, tú has heredado eso, tú, claro, es una herencia, dice no, esto es una herencia, me dicen las cartas que te va a costar mucho venderlo, ¿qué tienes, dos hijos? No, tengo cuatro. ¿Dos de ellos están de acuerdo o no están de acuerdo en vender? Sí, no, los hijos están de acuerdo todos. Todos, no, hay dos que no están muy de acuerdo. me dicen las cartas que esto es una herencia, que tienes que arreglar primero muchos papeles para poderla vender, que de momento te va a dar mucha guerra, no sé si porque todo está junto y tú lo quieres vender separado o porque todo está separado y tú lo quieres vender junto. Me dicen las cartas. papeles antes si lo quieres vender que te va a costar pero que el día que te pongas a venderlo lo vendes. Lo que pasa que es que tú hoy piensas sí y mañana piensas no, es que estás pasando una etapa tonta de tu vida, ¿eh? Sí, sí, la verdad que estoy un poco en depresa porque efectivamente, hoy piensas desde que falta él pues estoy pesándolo mal. Claro, y por eso te he dicho que hoy piensas sí, mañana piensas no y también me dicen que antes de venderla tienes que arreglar esos documentos y no te va a costar mucho llegar a un acuerdo. Ah, ¿vale? Pero que si el día que tú te lo propongas la vendes. Sí, tardaré mucho por ejemplo si arreglo los documentos. Aunque los arregles yo creo que hasta por lo menos septiembre no la puedes mover para venderla. porque estos papeles van muy despacio. Sí, y luego veo dos hijos tuyos o un hijo y su pareja que a lo mejor te pueden dar algún problema en el futuro. Puede ser por la economía, puede ser por dinero, puede ser porque esté rabioso. Uno. Muy fácil. Uno, pero que puede ser uno y la pareja, ¿sabes lo que te digo? ¿no? Sí, sí. Claro, y es niña y es una herencia porque si se ha muerto tu marido es que has heredado tú. Claro, serencia. Claro, un beso corazón mío. Ya tenemos llamada, hola. Hola cariño, ¿cómo te llamas? Capricornio. Hola Capricornio, ¿qué quieres saber? Quiero que me mires a mi marido Scorpio si va a ganar un juicio O sea, ha habido dos reclamaciones y ahora ya las dos han sido denegadas. Exacto, habéis tenido uno y lo habéis perdido. A ver, me explico. Tú lo ves a tu manera y yo lo veo a la mía. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Vea que ya en pasado habéis tenido ahí algún acuerdo o lo que fuere y lo habéis perdido. Me dicen las cartas, a ver, que si tú... A ver cómo te lo sé yo explicar. La seguridad social no va a aceptar lo que tu marido quiere. Vamos, ni de broma. Que si para ti el que le reconozcan algo, pero dinero no le van a dar. No, ¿eh? No, él me dice... A ver, mira, yo te lo voy a explicar a mi manera. A mí me dicen las cartas que si para tu marido el que le reconozcan que lo ha hecho mal y que no se lo van a dar, se quede satisfecho, pues se lo van a decir. Pero es que aquí hay un lío muy grande de papeles y ellos no se lo van a aceptar. O sea, no le van a dar dinero. Ya, ya, ya. Le van a denegar porque esos papeles dice que los ha manipulado, que no me salía. ¿Manipulados los papeles? Bueno, la seguridad social puede decir lo que le dé la gana, ¿eh? Ya, ya, ya. Mintiendo o no mintiendo, pero puede decir que los ha manipulado. Y tu marido está que vota. Puf, cualquiera le pregunta por este juicio. ¿Cómo, cómo? Perdón. Que está de mal humor con este juicio, que cualquiera le pregunta por el juicio. Sí, sí, no quiere ni hablar. Eso es lo que yo te digo, digo, tu marido está que vota, que vota de mal humor. Porque cualquiera le pregunta algo por este juicio. Está hasta el gorro del juicio. Sí, sí, sí. Es que llevamos ya casi, bueno, casi dos años. Ya, pero esto lo veo muy negro, ¿eh? Ya. Porque tu marido quiere que le paguen un dinero y ellos dicen que no se lo cree ni él. Sí, sí, exactamente. ¿Qué ha sido? ¿De una operación mal hecha? Es que le dio un infarto en el trabajo y, claro, ha perdido el puesto de trabajo que tenía para siempre. Claro, es una operación mal hecha o un reconocimiento mal hecho. Eso. No, no, sí, ya eso sale. No, 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 por dinero no le van a dar, cariño mío. Vaya. ¿Me podías mirar a mi hija? ¿Qué quieres saber de tu hija? De mi hija, pues quiero saber, a ver si va a trabajar en lo que está terminando de estudiar. ¿Cómo se llama tu hija, cariño? Mi hija se llama Leo. Leo, la hija de Capricornio, ¿va a llegar a encontrar pronto trabajo en lo que está estudiando actualmente? Leo, la hija de Capricornio, ¿va a llegar a encontrar pronto trabajo en lo que está estudiando? ¿Está haciendo prácticas o algo? Va a empezar ahora. Exacto, es que le veo haciendo prácticas. Que si va a llegar a encontrar luego trabajo, la va a costar mucho, ¿eh? Sí. Sí. La veo que va a hacer prácticas porque la sale en el corte, las prácticas. Me dice en las cartas que la va a costar mucho luego encontrar trabajo de lo suyo, de lo que ha estudiado. La va a costar, ¿eh? La va a costar, la va a costar meses. Vaya. La pareja sí que tiene. ¿Ah, sí? Sí, o aquí tiene una persona, si no la tiene la... Sí, sí, porque tu hija sale que está enamorada. Ah, pues no me ha dicho nada. ¿Vive contigo? Sí, sí. Pues se le gusta a alguien. Y me dice en las cartas que la va a costar luego encontrar trabajo de eso. Ahora lo que sí que la veo que va a hacer prácticas. Un beso, corazón mío. ¿Ya tenemos llamada? Hola. Maruja, ¿vó a ser yo, Capricornio? Hola, Capricornio. Dime, cariño mío. Sí, esta noche como no tengo sueños, se me da por llamarte. Mírame. Oye, oye, escúchame. Vente tú aquí que yo me voy a dormir. Sí, ahora te voy a dormir ya, ahora ya te vas, ya, yo también. ¿Qué quieres saber, mi reina? Mira a mi ex marido, que es un virgo de 62, ¿cómo va ese hombre? Míralo, a ver. Virgo, el ex marido de Capricornio, ¿el problema de salud que tiene es realmente grave? Virgo, el ex marido de Capricornio, ¿el problema de salud que tiene es realmente grave, hija? Si tiene de 62 años, es joven. Claro que es joven, pero... Tu marido tiene un problema en el estómago, ¿lo sabes? No sé, yo sé que no está bien, pero no sé lo que quiere. Pues me dicen que ha tenido algo de corazón en pasado, puede ser por los nervios del trabajo, me dicen que ha estado de médico, que me dice que ha estado de médicos, y luego me dicen que tiene problemas de estómago. A mí me sale, escucha, a mí me sale que es como si hubiera tenido algo en el estómago que no ha sido muy bueno. Ah, bueno, bueno, vale. Pero bueno, no es que se vaya a morir mañana, ¿eh? Y sale, bueno, se sale para adelante, vale. Sí, pero lo que ha tenido es algún problema en el estómago, que no ha sido el estómago, el aparato digestivo, todo esa parte. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Puede ser también que haya tenido algo en la vesícula o por ahí también, porque le sale todo lo que es esa zona, ¿sabes? Sí, sí, vale. Ha estado de médicos y bueno... Sí. ¿Le ha estado cuidando un hijo tuyo o una hija? No, mi hija no, no, mi hija no, no quiere saber del nivel de ella, él tiene otros hijos con otra. ¿Pero con la que está ahora es jovencita o qué? La mujer que tiene ahora es más joven que él, sí, pero tiene un hijo con ella y dos que ya tenía él. Ah, vale, 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 es que veía a alguien muy joven viviendo con él, vale. Sí, sí, un joven, sí, un hijo joven, sí, sí. Vale, vale, un beso, cariño mío. Vale, vale. Y ya tenemos llamada, hola. 806-580-580, 806-580-580, y entraréis directamente. Qué número más bonito, me gusta el 580-580, es que es muy fácil, es que es muy fácil, ¿verdad? Es más, es más, es más, más cómodo. ¿Hola? ¿Hola? Te lo digo todos los días. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Acuario. Hola, Acuario, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber, Acuario? Pues mira, quiero preguntar por mi marido. ¿Cómo se llama tu marido, cielo? Se llama Antonio. Antonio, ¿qué quieres saber, la salud? Pues sí, la salud, bastante importante. Antonio, ¿el problema de salud que tienes realmente es grave, el marido de Acuario? Antonio, ¿el marido de Acuario, el problema de salud que tienes realmente es grave? Antonio, el marido de Acuario, ¿el problema de salud que tienes? Escúchame. Dime. ¿En un pasado le ha dado algún infarto o algo? Sí, un listo a la cabeza. Es una enfermedad que tiene. Exacto. Le sale un infarto, le sale que casi se te muere, que estuvo muy malito. Sí. Le sale que sigue estando malo, que es una persona... ¿Se te ha quedado en una silla de ruedas? No, 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 él está andando, él anda. Bueno, pues tiene que tener mucho cuidado, no se caiga o algo, ¿eh? No, lo que tengo miedo es que le vaya a repetir, claro. De momento repetirle, de momento repetirle, no le va a repetir. Me dicen las cartas que si le repitiera, no lo contaría. Ya. Dime la verdad, Maruja, ¿eh? Si le repitiera, no lo contaría, que si era grave. Me dicen que en un pasado tuvo un problema muy grave de salud, que le dio, y lo raro es que no se haya quedado en una silla de ruedas. Me dice... Pues estaba medicinado, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene un síndrome que la sangre se coagula. Ah, es que yo lo que veía que era que lo raro es que no estuviera en una silla de ruedas, claro, porque, claro, no, a ver, entiéndeme, sino que como tiene ese problema que es raro, pues por eso le sale. Luego me dicen las cartas que tiene que tener mucho cuidado, no se caiga. Que si en futuro le repite, vamos, que no lo va a contar, porque le sale que si lo repite no va a poder con ello. Ya. Y de momento no, ¿eh? De momento no. Le tienes que cuidar a este hombre mucho, mucho el estómago. Pues sí, le cuido de todo el camino. No, el estómago, que es una parte muy delicada para él, porque le veo que no le hacen bien las digestiones. No lo sé, porque le están viendo tantísimos médicos, estoy todo el día en el clínico con él. Claro, pero que no le hacen bien las digestiones. ¿Y cuánto hace que le dio el ítus, nena? Pues mira, le dio un amago un día, no sabíamos qué era, la segunda vez ya le dio más fuerte, que también decían que nada, que no era nada, pero ya he cogido una neuróloga buenísima, le hice una resonancia. Y efectivamente, luego le han sacado que tiene un síndrome que se coagula la sangre y por eso se le había pasado. Ah, por eso te he dicho que como le vuelva a dar, no lo va a contar. Como le vuelva a dar fuerte, no lo cuenta. Está medicinado, Tomás. Tomás sin tron y está muy medicinado. Ya, pero que... Pero yo siempre tengo el susto, ¿sabes? Siempre tengo el susto. Claro, y lo que le sale, no sé qué tal comerá el hombre ahora, pero le sale que el estómago es una parte delicada de él. Come muchísimo, porque tengo que estar con cuidado, porque la comida va... es que es diabético también, y tantas cosas. Claro. Bueno, lo de la diabetes no me preocupa porque está muy controlado. Sin embargo, lo del estómago me dicen las cartas que tenga mucho cuidado. También a lo mejor me dicen que si come mucho, no le es bueno para él, para la diabetes, y que tenga cuidado, no le dé otra vez el arrechucho. Hombre, no come mucho porque estoy pendiente, pero si yo lo dejara, estoy súper pendiente de él, ¿eh? Claro. Es que lo estoy pasando francamente mal, ¿eh? No me extraña, pero vamos, yo de momento la muerte no se la veo. La ha tenido en la puerta, pero no, todavía no. Lo que sí que me dicen, que si más adelante le vuelve a dar ese arrechucho, como le dé fuerte, no lo cuenta. Claro, es que me dijeron a mí una vez que... porque yo pregunté que si mi marido va a sufrir, si se va a quedar mal, me dijeron que no, que si le pasaba, le pasaba y punto. ¿Tú qué crees? Lo que te estoy diciendo, que de momento lo que ha tenido en pasado, ha tenido una suerte tremenda porque se hubiera quedado en una silla de ruedas. Pero en futuro... El único que ha perdido es así, tiene sus lagunas de memoria. Claro. ¿Cómo lo ves? Pero que en futuro, lo que me dicen claramente, que en futuro, en futuro, si le vuelve a dar el arrechucho, pues que no te lo va a contar. O sea, vamos, que el hombre no va a poder con ello, ¿sabes? Pero puede ser que, porque lo que tú me acabas de decir de la sangre, si le coagula mal y si encima tiene azúcar... Tiene un síndrome muy raro. Claro, pues entonces... Lo están tratando todos los especialistas del clínico. Sí, sí, o sea que... Pobre hombre. Por eso yo... ¿Cuánto tiempo lleva así? Pues mira, que le dio el año pasado, en enero. Y este año pensaba que lo había repetido, pero no. No, no. No le ha repitió. Mejor. No le ha repetido, no. Mejor porque como le repite, ya te digo que no puede con ello, ¿eh? Ya. Pero vamos. Tú de momento lo ves ahí bien, es lo que cabe, ¿no? Sí, hombre, bien no. Bien no, si te digo que está bien, bien, te estoy mintiendo. No, no, no me mientas, quiero que me digas. No, que te quiero decir que bien, no, lo que pasa... Escúchame, las lagunas que tiene, las lagunas que tiene, es porque cuando la sangre le pasa por el cerebro, se salta a zonas, ¿sabes? No se queda, no va bien circulando por ahí. Ya, tienes una lagunilla. ¿Eh? Que tienes una lagunilla. Claro, pero es porque la sangre, digamos que hace saltos, que no le va seguida, le va haciendo saltos y por eso tiene lagunas. Pero no te preocupes que eso a mí no me da miedo, me da más miedo que le vuelva a repetir. Ya. Un beso, cariño mío. Me dicen que era la última llamada, que mañana estaré de nuevo aquí con todos vosotros a las 10 de la noche y que podéis seguir llamando al 806-580-580 o al 91022-0100, que mañana estaré de nuevo aquí con todos vosotros en esos teléfonos. Y hasta mañana, os quiero, un besito. La noche de... La noche de... presenta... Un programa de... La noche de... La noche de... La noche de...